Al ver lo dulce de tus palabras, quiero hablar Al ver la forma en que amas, quiero amar Al ver la unidad que se define, la quiero en ti Al ver que perdonaste mi maldad Y quiero verme como tú, reflejar tu luz Cambia mis palabras, cambia mi actitud Y Dios, quiero verme como tú, llévame a la cruz Ser un hombre muerto, a que vivas tú Y cada día ser Más y más y más Pareciendo a ti Más y más y más Pareciendo a ti Más y más y más y más Pareciendo a ti Más y más y más Seré El reflejo de tus pisadas al caminar Seré Una vida rendida a ti Quiero verme como tú, reflejar tu luz Cambia mis palabras, cambia mi actitud Señora Quiero verme como tú, llévame a la cruz Ser un hombre muerto, pa' que vivas tú Y cada día ser Más y más y más Pareciendo a ti Más y más y más Pareciendo a ti Más y más y más Pareciendo a ti Más y más y más Quiero verme como tú, reflejar tu luz Cambia mis palabras, cambia mi actitud Quiero verme como tú, llévame a la cruz Ser un hombre muerto, pa' que vivas tú Y cada día ser Más y más y más y más y más y más Parecido a ti Más y más, más y más y más Parecido a ti Más y más y más y más y más Más y más y más y más Música A ver esas palmas Música ¡Vamos, dice! Música En medio del desierto Se oye hoy tu voz Mostrando el camino De nuestra asignación Un pueblo victorioso Y un nido clama hoy Queremos ver tu gloria Cristo Oh, Cristo Nada podrá detener tu obra Tu brazo fuerte nos da victoria Solo en ti está mi confianza Dios Y cuándo nos puede dar un grito de jubilad Y un, dos, tres, sí Cantamos hoy victoria Alegra este corazón Porque tu brazo fuerte hizo proezas Hace proezas Cantamos hoy victoria Alegra este corazón Porque tu brazo fuerte hizo proezas Hace proezas Confiando en tu palabra Sigo tu dirección Proezas y milagros Veremos hoy Señor Un pueblo victorioso Un nido clama hoy Queremos ver tu gloria Cristo Oh, Cristo Nada podrá detener tu obra Tu brazo fuerte nos da victoria Solo en ti está mi confianza Dios Nada podrá detener tu obra Tu brazo fuerte nos da victoria Solo en ti está mi confianza Dios Cantamos hoy victoria Alegra este corazón Porque tu brazo fuerte hizo proezas Hace proezas Cantamos hoy victoria Alegra este corazón Porque tu brazo fuerte hizo proezas Hace proezas Y hará proezas Solo en ti Dios Haremos y veremos 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 proezas Cantamos hoy victoria Alegra este corazón Porque tu brazo fuerte hizo proezas Hace proezas Cantamos hoy victoria Alegra este corazón Porque tu brazo fuerte hizo proezas Hace proezas Y hará proezas Oh, 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 oh De colores alumbra mi vida Como la lluvia en el cielo Cae sobre mí tu amor tan vasto como el mar abierto Y es que ahora puedo ver En ti todo es tan diferente Eras ciego y pude ver Volví a la vida de repente Todo cobra vida en ti Todo cobra vida en ti Pensamientos oscuros Quieren adueñarse de mi mente Por las noches vienen a mí frecuentemente Al igual que yo debe saber lo que se siente Que hace eran de días tan deprimentes No encontraba salida Estaba muerto en vida Subiste a mi barca cuando estaba a la deriva Necesito fuerzas pues ya no tengo Ahora puedo ver Y por la fe me sostengo Perdón si me entretengo Si te ofendo por cosas que hoy no entiendo Dios manipularte no pretendo La culpa me dijo que no puedo acercarme a ti Pero en ti logré descansar cuando me arrepentí La luz, tu cruz, Jesús Soy mi estandarte Del pueblo me creaste haciendo una obra de arte Intento hacerlo bien Pero no me sale al cien Me brindas tu amor Y me dices hijo ven Y me dices hijo ven Y es que ahora puedo ver En ti todo es tan diferente Era ciego y pude ver Volví a la vida de repente Y es que ahora puedo ver En ti todo es tan diferente Era ciego y pude ver Volví a la vida de repente Todo cobra, vive en ti 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 Lo que tengo es un revocable No hay forma de apagar mi voz Si usted a mí no me lo da Tampoco me lo va a quitar Y al que tire cuando doy la espalda Me dicen los padres en el nombre que va Si el fondo a mí no me lo dio Tampoco me lo quitó Lo que tengo es un revocable No hay forma de apagar mi voz Si usted a mí no me lo da Tampoco me lo va a quitar Y al que tire cuando doy la espalda Tranquilo chicos que yo no soy normal Yo no soy un travestar Tampoco es que yo quiero serlo No escribo lo que te hace al mundo Pa' que entiendan mi voz no lo vendo A veces soy como un jaco Pero que no te engañes aunque me perrenco Mi cojera no te deja ver Al Israel que llevo dentro Ay bendito Jesucristo No sé cuántas veces lo he dicho Pero quiero que tú bendigas todo Acalca mi carrera maldijo Que tiene muchas habilidades Y hasta canta mejor que yo Pero como quiere que yo haga Si el de arriba fue quien me escogió Una generación de jóvenes Está despertando con la pasión Y la determinación de seguir siendo luz A cualquier lugar que vaya ¿Eres tú uno de ellos? Bienvenidos a Nuestro segundo día de Live Fest 2020 Conectados a la luz Uno de los líderes más influyentes de Venezuela Se caracteriza por su estilo de música Es un hombre apasionado Incansable en su servicio Recibamos a Dios Recibamos a Moisés Jerez Hey mi gente Bendiciones totales Por aquí Moisés Jerez De Yaciel Van Feliz de estar En el Live Fest 2020 Con mi gente Bella De Puerto Ordaz Primero que nada Quiero decirle Que les amo Muchísimo Que Dios Está con nosotros Mire tan extraordinario Tiempo que vamos a vivir Es un honor para mí Gracias por la invitación Me siento honrado de estar aquí Hoy les quiero compartir una historia Que sé que va a tocar su vida Porque mi vida ha sido rendada a través de ella Así que abróchate el cinturón Prepárate que vamos a viajar juntos Hay una historia bíblica Que hoy quiero compartir con ustedes Una historia que me tiene asombrado Me tiene de verdad emocionado Está en Génesis capítulo 6 La voy a leer Pero antes de leerla Quiero regalarle una frase Escúcheme Los sueños locos y grandes Se le asignan a los locos Que creen en un Dios grande Yo quiero saber si hay un loco Allí que me está viendo Un loco que ha sentido Que la asignación que Dios le ha dado Es demasiado grande Así se sentía Noé Escúcheme Génesis capítulo 6 Versículo 13 Dice que Dios le dijo a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos Y es aquí que yo los voy a destruir Hazte un arca de madera de gofer Arás aposento en el arca Y calafetearás Con brea por dentro y por fuera Y de esta manera la vas a hacer 300 codos de longitud 50 codos de anchura Y 30 codos de altura Una ventana harás en el arca A un codo de elevación Por la parte de arriba Y pondrás la puerta del arca A su lado Y le harás piso bajo Segundo y tercero Y aquí yo traigo un diluvio De agua sobre la tierra Para destruir toda carne Que haya espíritu de vida Debajo del cielo Todo lo que hay en la tierra Morirá Más estableceré mi pacto contigo Y entrarás en el arca Tú, tus hijos Tu mujer Y las mujeres de tus hijos Y de todo lo que vive De toda carne Dos de cada especie Meterás en el arca Para que tengan vida contigo Macho y hembra Serán De las aves De las bestias De todo reptil De su especie Vas a meter dos Ellos van a entrar Para que tengan vida Y toma contigo De todo alimento Que se come Y almacénalo Y servirá de sustento Para ti Y para ellos Esta conversación De Dios y Noé A Noé le dio Un gran trabajo Una gran asignación Escúcheme ¿Usted cree que Noé no quería todo hecho? ¿Usted cree que Noé Nunca pensó Pero Señor Pero porque no Me elevas Me guardas Los matas a todos Y a mí me salvas Y no tengo que construir Un arca No tengo que pasar Tanto tiempo ¿No ves que a nosotros Nos gusta ser A nosotros nos gusta Ver el milagro Pero ser provocador De milagro Consiste en hacer Lo natural Para que Dios Haga lo sobrenatural Todo el que trabaja Todo el que se esfuerza Todo el que sigue Adelante Creyendo la palabra Toca el corazón De Dios Noé Estaba siendo probado Noé Tenía una tarea Que parecía Imposible para él Pero con Dios Podía lograrla Noé Nunca Había hecho Ni siquiera Un peñero Y Dios le pidió Que construyera El Titanic Usted sabe Hacer algo Cuando usted se siente Inexperto Pero Dios No le asigna Las cosas Por la aptitud Por las cualidades Que usted tenga Se trata De la disposición Que usted pueda tener Y el corazón Apasionado A mí me ha tocado Hacer cosas Que yo me siento Incapaz de hacerla Por ejemplo Algo sencillo Como grabar este video No cree usted Que yo me siento Así como que No Este video Lo he repetido Yo no sé Cuántas veces Pero que me he esforzado Porque Miren Ahorita va a notar En el transcurso De la conferencia Que yo me quedo pegado En las palabras Me quedo enredado Y eso ha sido De siempre Desde niño Ahorita hablo demasiado fluido Pero cuando niño Yo era tartamudo Me acuerdo que un doctor Me dijo Moi Piensa las cosas Para que las hablen Entonces yo quería decir Buenas noches hermano Tenía que Buenas noches hermano Porque si no la decía La decía Buenas noches No hermano Salía cansado De tanto repetir las palabras Una predica De 10 minutos Duraba 30 minutos Pero que le digo Dios no está buscando A los mejores Dios busca a los más apasionados A los más dispuestos Déjeme decirle Que yo me siento Privilegiado De parte del Señor Porque es por Por su misericordia Que yo estoy aquí Era la misericordia De Dios Hacia Noé Lo vio con un corazón Distinto Y aunque Dios sabía Que Noé no podía hacerlo Dios sabía Que lo iba a intentar Así como lo intentó La inexperiencia No fue Una excusa Para que Noé No lo hiciera La lógica Porque Noé pensaba No puedo hacerlo Es igual ahorita Dígame usted Como usted está haciendo En este tiempo Como usted está haciendo Para sobrevivir Sabe que La lógica dice Que no se puede Pero la palabra La verdad Se lo voy a decir de nuevo La verdad Dice que En todo tiempo Él está con nosotros Como poderoso gigante Escúcheme Escúcheme Noé no se detuvo A pesar de que Sabía que no podía La Biblia dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Tenía razón Noé no podía Pero en Cristo Si puede Usted no puede Pero en Cristo Si puede Repita ahí conmigo Todo lo puedo Dígalo Dígalo Todo lo puedo Noé no lo está diciendo Dígalo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo podemos En Él No hay lógica No hay inexperiencia Que pueda pararnos Cuando Noé decide Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y toma la madera Y se para Así lo voy a hacer Y se va Un tronco Y agarra El cerrucho El cerrucho El hacha Y comienza a tumbarlo ¿Sabe qué? Se tuvo que enfrentar A otro gigante Que era la burla De la gente Imagínense La Biblia dice Que era Un pueblo malo Ahora usted puede Pensar En cuánta burla Le habrán hecho Épale viejo loco Construyendo esa arca ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuántas cosas Cuántas palabras Cuántos desánimos Llegaron a su vida No sé si usted A veces le ha compartido Sueños grandes A la gente Y la gente dice No, pero es que no puede Y muchos se han burlado Cuando nosotros Decidimos hacer Y así al baile A caminar En En lo que Dios No había entregado Mucha gente dice No, esa música No es de Dios Ese estilo No es de Dios Ustedes no son de Dios Pero cuando uno Se aferra A una palabra Eso lo sostiene Así que te invito A que te aferres Una palabra Más allá de la crítica Más allá de la burla Más allá de lo que te digan Lo más importante Es lo que te está diciendo Dios Mira lo que dice El versículo Y lo voy a decir de nuevo El versículo 18 Dice Estableceré Mi pacto Contigo Estableceré Mi pacto Contigo En la cruz Del Calvario Hay un pacto Que se estableció Contigo Y se llama Jesucristo ¿Qué más quieres? Dígame ¿Qué más quieres tú Para seguir adelante? Es tiempo De seguir avanzando Cierra tus oídos A esas cosas Cierra tus oídos A esas cosas Que te perturban Vamos Métete aquí Que sea Dios Hablándote Búscate buenos líderes Buenos mentores Gente que esté contigo Acompañándote Y que te hable Palabra del Señor Otra cosa Que se enfrentó Noé Es el tiempo ¿Usted sabe cuánto Tardó Noé Para Para hacer el arca? Se lo voy a decir En el oído En el oído Cien años Cien años Hermanos ¿Sabes que son cien años? Yo no sé En qué momento Tú te cansaste Pero cien años Te aseguro Que no has esperado ¿Sabes? Cuando uno no ve ¿Verdad? Que la palabra de Dios Se cumple En el tiempo Que uno determina Uno a veces Se desilusiona Uno a veces Encierra Los sueños Uno los engaveta Pero déjeme decirle Que Dios No es hombre Para mentir Y lo que te ha dicho Que va a ser contigo Lo va a ser Por encima De cualquier pandemia Por encima De cualquier crisis Por encima De cualquier dolor Lo que Dios dijo Que va a ser contigo Lo va a ser No te canses Y si te cansas Descansa Y avanza ¿Usted cree que cuando Noé llevaba 50 años Trabajando En un arca ¿No? Porque yo digo El tiempo Y para mí Es impresionante La fuerza De este hombre Es lo guerrero Que era Agarrado A la promesa ¿En qué momento Tú la soltaste? ¿En qué momento Tú dijiste No, ya no Esto no es de Dios? ¿En qué momento Te diste por vencido? ¿Sabes? Mire Qué lástima Que no puedo enseñarle algo Ahí tengo yo Frente a mí Tengo 5 discos Y así el van ¿Y sabe qué? Seguiré grabando disco Yo no sé Qué va a pasar Pero déjeme decirle Que lo que Dios Me dijo Quisiera Lo voy a hacer Lo que Dios Me dijo Quisiera Lo voy a hacer Seguiré predicando El evangelio En todo lugar La pandemia Nos cambió Las cosas a nosotros Pero no cambió Lo que está dentro De nosotros Lo que late El compartir la palabra Sigue vigente Más fuerte que nunca Buscamos otras opciones Pero seguimos enfocados En estos 50 años En estos 100 años De Noé Construyendo el arca Habían días Que Noé estaba cansado Días que estaba agotado A lo mejor días Que no conseguía el material Pero fue Dios Dando la provisión Necesaria Para lograr este objetivo No permitas Que el tiempo te canse No permitas Que el tiempo te canse Sigue avanzando Mira Noé Venció la lógica Venció la inexperiencia Venció la burla Venció el tiempo Y sabe que Después que Noé Terminó de hacer todo A los 100 años Tenía que comenzar A dominar Las bestias Ay papá Las bestias Me imagino a Noé Metiendo al perro Perrito 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 Al gatito Y los pajaritos Las gallinas El gallo El grillo Y todos Pero cuando fue A entrar El león Hermano El león El cocodrilo El tigre Usted se imagina eso Y comenzó Noé A dominar Las bestias Pero no era Noé Era Dios No sé A cuántas bestias Te ha tocado Enfrentarte Yo me enfrentaba A bestias Saluda a todas Las bestias Que ustedes No es broma Es broma Es broma Es broma Pero a cuántas bestias Nos ha tocado Nosotros vencer El miedo El chisme Y cuántas otras cosas Gente que se levanta Contra uno Vale Pero uno sigue haciendo La voluntad del Señor Mira Esas bestias Entraron Como dormidas Como sedadas A esa arca Así Dios va a poner Lo que se levante Contra ti En el nombre de Jesús No podrá tocarte Ni rajuñarte Claro que Noé Tenía miedo Y lo pensaba Y ese tigre Se vuelve El ojo Pero no pasó nada Dios Hizo algo Y Dios está haciendo Algo a nuestro favor No que lo mejor Está aquí Delante de tus ojos Tenemos la oportunidad De servirle Mire Todo lo que hemos vivido Dime cuántas cosas Hemos vivido Cuántas cosas Hemos pasado Y seguimos aquí de pie Seguimos firme A lo mejor Con algunas cicatrices Con algunas marcas Pero estamos aquí de pie Las bestias No van a poder Pero lo más bonito De esta historia Lo voy a leer A continuación Versículo 22 Dice Y lo hizo Así Noé Hizo conforme A todo Lo que Dios Le mandó Y lo hizo Así Noé Hizo conforme A todo Lo que Dios Le mandó Quiero que En el versículo 22 Que se vaya a escribir En un futuro Que diga Y Moisés El miedo Ha tocado La puerta Pero no lo he dejado Entrar Ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Un día Dos días Pero aquí no puede vivir Porque en mi vida En mi pecho En mi corazón En mi ser En mi espíritu Está en mi espíritu Está el espíritu santo Y hizo Noé Conforme 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 a todo Lo que Dios Le mandó Cuando pase Esta temporada ¿Qué van a decirle a usted? ¿Usted hizo conforme A lo que Dios Le mandó? ¿Será? ¿Será? ¿Usted se adaptó A la situación? Estamos luchando Estamos luchando Contra La corrupción Estamos luchando Contra Contra Comparar cosas Rendidas Con tantas cosas Que estamos luchando Con tantas cosas Mantengámonos firme Señor Padre Sé que estás aquí hoy No sé Cuál es El arca Que te mandaron A construir No sé Cuál es Esa asignación Tan grande Que te han mandado A construir Pero sigue Perseverando Sigue creyendo De repente Noé estaba Así sentado Pasaron Días Semanas Y cuando Terminó De hacer El arca De repente Comenzó A caer Gotas Gotas Y gotas Para uno Era el iludio Para Noé Que era la promesa Del Señor Dios cumplió Su promesa Su palabra Se había cumplido Comenzaremos A sentir gotas Gotas Señales Nos van a perseguir De que Dios Está cumpliendo Lo que prometió Cada gota No era el final De la promesa Era el inicio De la promesa Pero tú tienes Que verlas Para que no te canses Cuando vieron las gotas Noé dijo Sí Valió la pena Valió la pena Los 100 años De trabajo Valió la pena Tanto esfuerzo Déjame decirte Que lo que estás Haciendo Para el Señor No es en vano Lo que estás Haciendo Es necesario No te detengas Por favor Te lo suplico No te detengas Sigue avanzando Por favor Por el reino Se necesita Sigue avanzando Sigue creyendo Noé agarró Y comenzó Ese arca A menearse A la derecha No sé cuánto Se va a menear Tu barco No sé cuánto Se va a menear Tu vida Pero Dios Te va a sostener Y el barco Se movía Y en el medio De la tormenta Él seguía Agarrado La promesa Y el barco Para allá Y el barco Para acá Y Dios Y Noé Aferrado La promesa Dios Respaldando Cada palabra Lo que escúchame Estableceré Mi pacto Contigo Le dice el Señor Miren lo que dice El capítulo 9 Dice Bendijo Dios A Noé Y a sus hijos Y les dijo Fructifíquense Multiplíquense Y llene la tierra Que Dios Es fiel Dios va a cumplir Lo que dijo Contigo A lo mejor Ahorita estás En el momento Que estás construyendo El arca O a lo mejor El arca Ya está en movimiento Está siendo batuqueado Pero comenzarás A ver Que esa tormenta Pasa Y comenzarás A sentir la calma En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dios Dios no te ha mentido Ni te va a mentir Dios es fiel A su palabra Y yo sigo Aferrado a tu palabra A su palabra Quiero que me permitas Orar por ti hoy Quiero que me permitas Que oremos juntos Al Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Gracias Señor Por escogerme Para grandes cosas Gracias porque Antes de nacer Señor Tú tenías Mi mente El nombre Mío Señor El nombre de ellos En memoria Que tú nos diste Por profeta Las naciones Padre Que tú nos has llamado Nos has comprado A precio de sangre Padre Perdona Nuestro desánimo Perdona Señor Si hemos abandonado Perdona Señor Si hemos guardado Señor Padre Las misiones Los sueños Que tú nos has entregado Hoy los retomamos Hoy nos vestimos Con la armadura De tu palabra Señor Y nos paramos firmes Como guerreros valientes Para seguir avanzando Señor Aquí estamos Señor Toca cada corazón Toca cada persona En el nombre de Jesús Señor Que sean encendidos Señor Y que padres Se levanten Señor Pero no por palabra de hombre Sino por tu palabra Que se levanten Señor Con fuerza Hoy estamos aquí Parados Y firmes Señor Abrázalo Con tu amor ahora Señor Abrázalo Señor Con tu inmenso Señor Pasión Padre Toca nuestro Nuestro corazón Estamos aquí dispuestos Señor A darte lo mejor De nuestra vida Gracias Señor Gracias Gracias Señor No abandones Escúcheme Los sueños Locos Y grandes Se le asignan A los locos A los locos A los locos Que creen En un Dios grande Yo quiero que un loco Grite por allí A la cuenta de tres Uno Dos Tres Bien Vamos con todo Bendiciones totales Gracias por escucharnos Un abrazo Muacata Seguimos con más De mi cuerpo De mi cuerpo Porque eso me encanta Mira ¿Qué te parece si hacemos una dinámica? Vénganse muchachos Vénganse porque aquí debemos estar todos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Usted allá en casa si quiere se pone de pie Porque yo sé que la tentación aquí va a ser para que todos nos movamos ¿Cuál es el reto? ¿Ok? Van a escuchar una serie de música que a ustedes les gusta Que hemos escuchado Que hemos brincado Y si usted se mueve Ajá Pierde Así que si usted en casa Movió el pie Echó la piernita Ya perdió Así que bueno Dale, dale, dale Pero ni un piecito Nada Nada, nada, nada A ver Todos listos en casa Usted que está allí Muy ardiente Ya el DJ tiene todo listo ¡Suéltalo, DJ! Voy a perder, voy a perder ¡Ah, yo perdí! ¡Sí! ¿Qué pasa, qué pasa El mundo y nunca me remasa ¿Cuál es? Definitivamente Esta dinámica es muy difícil para nosotros ¡Ya, ya perdimos! ¡Qué difícil porque somos jóvenes Y estamos acostumbrados a adorar a Dios en todo momento Pero ¿saben algo, muchachos? Cuando escuchamos Juventud Cristiana Siempre dicen por allí que los jóvenes son aburridos Pero eso no tiene nada que ver ¿Por qué? Porque hoy en día existen los diferentes ritmos musicales Todos los géneros para que tú y yo podamos seguir adorando a Dios Pero ojo con lo que escuchas Muy, muy importante lo que es la letra Que no incite a la violencia y que además no tenga nada que ver con moralidad Porque bueno, sabemos que esto no va a aportar nada a tu vida Así que pendientes Y hablando de música y aprovechando que estamos moviendo el esqueleto Quiero que me digas, chica de ojos verdes Ok, mira ¿Cuál es tu cantante favorito? ¿Cuáles son tus cantantes favoritos? Mis cantantes favoritos ¡Wow! Es un reto para cualquier cristiano ¿Ok? Pero yo te puedo decir los que más me gustan ahorita que son Natán el Profeta Madiel Lara Rubinsky Y Redimidos De verdad que esa gente no tiene nada que envidiarle a nadie Porque todo lo que yo he escuchado de ellos es contenido puro Contenido que edifique contenido que usted puede disfrutarse José José, yo tengo una pregunta que yo sé que la audiencia también es esta pregunta José José, que tú escuchas José No se vayan a burlar de mí No se vayan a reír Ok Yo soy más tradicional Yo soy amor, paz, iglesia en casa Me gusta Marcos Wick ¿Lo han escuchado? Ok, amigo, gracias Y también la cédula te escuchó Así que recógelas Wilson Y Blaymin Rosas también Pero, Gabo ¿A ti cuál género te gusta más? Cuéntanos Mira, lo mío es la música venezolana Me encanta el Arpa 4 y Maracas Además que eso representa a Venezuela Y tú que estás ahí en casa Que estás sintonizándonos a través del canal de YouTube A través del chat Puedes escribir todos los comentarios Comentar cuál es tu artista favorito Cuál es tu género favorito Y por allí vamos a estar leyendo todos los comentarios que nos colocas A través de la cuenta de YouTube Pero como la música fue creada por Dios ¿Qué tal si nosotros seguimos disfrutando de más de LifeFest 2020? Camina guiado por la luz de la palabra de Dios en cada área de su vida Líder del Ministerio Infantil Rey Kicks Y la red de prejuveniles en la Casa del Rey Bendiciones para todas las personas que nos ven a través de la plataforma de YouTube Mi nombre es Pablo Velázquez Líder de la red prejuvenil de la Casa del Rey Este es un tiempo Un tiempo donde Dios se va a glorificar en nuestra vida Porque definitivamente Dios siempre obra para bien En este nuevo normal A pesar de las circunstancias Estamos aquí para llevarle una palabra Depárate de Dios A todos ustedes ¿Qué le parece si cierra tus ojos ahí donde estás sentado Donde estás viéndonos Para poner esta palabra en manos de Dios? Amantísimo Padre Celestial Quiero darte gracias en esta hora Por las personas que nos ven a través de la plataforma de YouTube Señor a través del Internet Padre Te pido en esta hora que seas tú mi Dios Bendiciendo sus vidas Padre Santo Que seas tú transformando sus corazones Señor Que ellos puedan cambiar su vida a través de esta palabra Que esta palabra vaya dirigida a sus corazones Que sea dirigida por tu precioso Espíritu Santo Gracias te doy papá Por esta oportunidad que me das En el nombre de Jesús Amén Voy a tener esta prédica Que la titulé Resiste la prueba Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios En el libro de Santiago Capítulo 4 Versículos del 1 al 7 Santiago 4 1 dice ¿Qué es lo que causa las disputas Y las peleas entre ustedes? ¿Acaso nos surgen de los malos deseos Que combaten en su interior? Este es un tiempo donde hay tantas dificultades Donde estamos viviendo tiempos difíciles Y esos tiempos difíciles a veces tienden a oscurecer nuestro corazón A veces perdemos la sensibilidad humana Nuestro amor tiende a enfriarse Pero es un tiempo también Donde Dios se puede glorificar en tu vida Jesús Tiene que tratar con nuestro corazón Jesús tiene que tratar con tu vida Tienes que darle la oportunidad al Espíritu Santo Para que te ayuden esas batallas interiores Que tú tienes La palabra dice Que surgen de los malos deseos Que combaten en nuestro interior A veces vemos circunstancias adversas Y eso choca con lo que nosotros queremos A veces quieres cosas que no obtienes Y que no tienes Y empieza esa lucha por envidia Por querer desear cosas Que no tienes en ese momento Y ves que las demás personas Si lo pueden tener En el versículo 2 dice Desean lo que no tienen Entonces traman Y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen Pero no pueden obtenerlo Por eso luchan Y les hacen guerra para quitárselo Sin embargo no tienen Lo que desean Porque no se lo piden a Dios Mira joven Tú que nos ves a través De la plataforma de YouTube Hay que ser agradecidos En esta vida Tal vez si En tu momento En tu almuerzo Solamente tuviste Un plato de arroz Dale gracias a Dios Por ese plato de arroz Hay muchas personas Que no tienen Ni siquiera que comer Tal vez te quejas Porque quieres una casa Más grande Pero no le das Gracias a Dios Por esa casa pequeña Que tienes en este momento Tal vez quieres Un carro más grande Pero no le das Gracias a Dios Por el carro Que tienes en este momento Te ha puesto a pensar Si el carro que tienes En este momento Te puede llevar La misma distancia Del carro grande Que quieres Te ha puesto a pensar Que si le agradecieras A Dios Por todo lo que te ha dado Porque Dios Es quien nos suple Y quien nos da Todo lo que nosotros necesitamos Le has dado gracias A Dios Por el carro que tienes Sea como sea Este rotico Este como este Pero te lleva Y te trae Le has dado gracias A Dios Por ese carro Le has dado gracias A Dios Por esa casa Aunque el piso Sea de tierra Le has dado gracias A Dios Por esa casa Por ese techo Tu sabes Cuantas personas Hay en el mundo Que no tienen un techo Donde dormir Le has dado gracias A Dios Por eso El versículo 3 dice Aun cuando se lo piden Tampoco lo reciben Porque lo piden Con malas intenciones Desean solamente Lo que les da placer Cuando le pides a Dios Que no le das gracias Por lo que tienes Le pides Cosas que te van a dar Placer En la carne Placer Personal O lo pides Porque de verdad Lo necesitas Como le estas pidiendo A Dios Dios sabe Lo que nosotros Necesitamos Porque cuando Nos quejamos Y decimos No tengo esto No tengo aquello Nos quejamos Contra Dios Que es quien nos suple Que es quien Que nos da Todo lo que tenemos Tenemos que quejarnos Siempre contra Dios Como le estas pidiendo A Dios Este es un tiempo Joven Tu que nos ves A través De la plataforma Youtube Este es un tiempo De resistir Es un tiempo Donde Dios Nos esta llamando Como sus guerreros A pararnos En la brecha Y a salir adelante En el versículo 4 Dice Adulteros No se dan cuenta Que la amistad Con el mundo Los convierte En enemigo de Dios Lo repito Si alguien quiere Ser amigo del mundo Se hace enemigo De Dios Acaso Acaso piensan Que las escrituras No significan Nada Ellas dicen Que Dios Desea fervientemente Que el espíritu Que puso Dentro de nosotros Le sea fiel Como esta tu comunión Con Dios Cuando ponemos Nuestro deseo Por las cosas Del mundo Nos hacemos Enemigo de Dios Cuando ponemos La casa Cuando ponemos El carro Cuando ponemos El trabajo Cuando ponemos Todo Primero que Dios Y dejamos a Dios Es un segundo plano Nos estamos Apartando de él Nos estamos Haciendo enemigo De él Escucha esto Que te voy a decir Y escúchalo bien Dios tiene que ser El primer lugar En tu vida Dios tiene que estar En tu primer plano Dios tiene que estar En tu despertar En tu dormir En tu día a día A donde tú camines Dios tiene que ir contigo Dios te promete Te promete a ti Que él irá contigo Así como estuvo Con Josué Con Moisés Se movía la columna Moisés se movía Se movía La columna de nubes Se movía Se movía el pueblo Se movía la columna de fuego Se movía el pueblo Pero con Josué Dios dijo Donde tú vayas Yo iré contigo Yo te digo hoy Donde tú vayas Donde tú pises Dios estará contigo No tengas miedo Resiste la prueba Vendrán pruebas Vendrán dificultades Pero Dios estará contigo Respaldándote No tengas miedo El enemigo Te pondrá miles de cosas Para engañarte Para decirte Que no puedes lograrlo Para decirte Que no puedes hacer las cosas Y que no puedes obtenerlas Pero Dios está contigo Respaldándote El 6 El 6 Estás conmigo A pesar de las dificultades Sé que estás conmigo Sé que siempre estarás conmigo Que no me abandonarás Perdóname Porque a veces Estamos humillamos al enemigo Estamos humillados Estamos humillados Delante de la presencia de Dios Dice la palabra Que Él huirá de nosotros Y yo busqué el significado De huir Y dice así Alejarse precipitadamente De un lugar O de una persona Por temor O para evitar Un daño O un peligro Eso quiere decir Que si nos humillamos Delante de Dios Y si resistimos Los embates del diablo Por donde nosotros pasemos Él tiene que salir corriendo Aquí dice Que se aleja precipitadamente Donde nosotros estemos Él no puede estar Porque ahí está la luz Que brilla en ti La luz de Jesús Brilla en ti Cuando tú estás lleno De la presencia Del Espíritu Santo Donde tú vayas El enemigo Tiene que salir corriendo La palabra dice Que tienes que resistirlo primero Eso es un tiempo De resistencia Tenemos que resistir Pero basados En la palabra de Dios Poniéndonos firmes Sobre la roca Que es Jesús No dejando de un lado La oración Orando en todo tiempo Orando en la mañana Orando en la noche Orando en todo tiempo No podemos perder Nuestra comunión con Dios No podemos perder Nuestra comunión con Dios El Espíritu Santo Estará con nosotros Siempre Jesús estará con nosotros Siempre Hay situaciones En la vida Que serán adversas El amor Se ha enfriado En el mundo Hay peleas Hay contienda Entre hermanos A veces A veces se puede morir Un papa Y empiezan los hermanos A pelearse Por la herencia Pero esto es un tiempo Donde Dios Te está llamando A que recapacites Para que sigas avanzando Sigue avanzando En la fe Sigue avanzando Orando al Señor Cuando dice esto De huir Yo me imagino Que cuando resistimos Al diablo Resistimos A los pecados Resistimos A la envidia Resistimos A todos los males Del mundo Y nos quitamos La venda De los ojos Y oramos Al Señor Yo me imagino Que el diablo Tiene que correr duro Porque Este significado Dice Para evitar Un daño Un peligro Cuando tú Te humillas Al Señor Cuando tú Resistes Al diablo Eres un peligro Para el diablo Porque por donde tú Pases Su maldad No puede prosperar Por donde tú Pases Los enfermos Se tienen que levantar Por donde tú Pases La peste Se tiene que ir Llámese como se llame A pesar de que Estamos en este Nuevo normal Estamos haciendo Lo posible Para que la palabra De Dios Llegue a tu vida No desperdices Esta oportunidad Este es un tiempo De brillar Es un tiempo De decir Jesús está conmigo Dios está conmigo Y como las cosas Están difíciles Estoy prosperando Porque Dios Me ha llevado A un nuevo nivel Es por su gracia No porque nosotros Lo merezcamos No porque A lo mejor nosotros Por nuestro esfuerzo No es por la fuerza De Dios Dios te está llamando A un tiempo De resistencia Resiste tú Que me ves ahí Porque vendrán Bendiciones Sobre tu vida Dios dice Que Él da gracia A los que se humillen A los que son humildes Y vendrá La bendición De Dios A tu vida Como una lluvia Lluvias de bendiciones De claro Para tu vida Señor en esta hora Te pido Mi Dios amado Que todos los que nos ven A través de este medio Padre Que sea tu precioso Espíritu Santo En sus vidas Tocando sus corazones Tocando sus vidas Mi Dios amado Que sea tu precioso Espíritu Santo Ministrándole Humildad Que sea tu precioso Espíritu Santo Revelándole Que tú eres el camino La verdad Y la vida Gracias te doy papá Por este tiempo Que me has dado Por este tiempo Para llevar Tu palabra Mi Dios En el nombre de Jesús Amén Gracias por haber compartido Este mensaje Gracias por haberme escuchado Dios bendiga tu vida En gran manera Te invito a que sigas Conectado a Life Fest Este festival de luz Que cambiará tu vida Dios te bendiga Está junto a nosotros La banda principal De la casa Del Rey Worship Te adoramos Señor Te exaltamos Bendecimos tu grandeza Y tu poder Porque tú eres El único digno De toda la gloria Y de toda la honra Tú eres el príncipe De paz Tú eres el gran Yo soy En ti confiamos Y solamente a ti Te adoramos Oh gran glorioso Cántale con nosotros Glorioso Rey eterno Dios fuerte Dios fuerte Tú que vida das Tú que vida das Se ha exaltado Tu nombre Por la eternidad Glorioso Glorioso Rey eterno Glorioso Glorioso Dios fuerte Tú que vida das Se ha exaltado Se ha exaltado Tu nombre Por la eternidad Por la eternidad Y a ti Levantamos Levantamos Manos Santa Solo a ti Jesús Admirable Consejero Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Y rendimos Todo honor Y toda gloria Glorioso Soy Rey eterno, Dios fuerte, tú que vida das Se ha exaltado, tu nombre por la eternidad Glorioso Rey eterno, Dios fuerte, tú que vida das Se ha exaltado, tu nombre por la eternidad A ti, levantando las manos santas Solo a ti, Jesús, admirable consejero Eres tú, a ti Levantando las manos santas Solo a ti, Jesús Admírame, consejero Eres tú Tu luz es nuestra guía La unción bajo el poder Tu pueblo te adora Milagros quiero ver Tu luz es nuestra guía La unción bajo el poder Venció la oscuridad Y reinarás por siempre Tu luz es nuestra guía La unción bajo el poder Tu pueblo te adora Milagros quiero ver Tu luz es nuestra guía La unción bajo el poder Venció la oscuridad Y reinarás por siempre Y reinarás por siempre Te adoramos, Rey Te adoramos, Rey Tú eres, Rey Díselo con nosotros Díselo con nosotros A ti levantamos manos santas Solo a ti A ti Levantamos manos santas Solo a ti Ella es madre Profesional Emprendedora Locutora Y pastora a tiempo completo Fue pastora de jóvenes por 10 años Fundadora juntamente con su esposo De la comunidad de fe La casa del rey Recibamos con un fuerte aplauso A la pastora Cielo Mar de Sanchis Muchas bendiciones Que alegría poder estar con ustedes Hoy en Light Fest Estamos emocionados Contentos de haber Podido organizar en este tiempo Este festival de luz Tan extraordinario Que cada año Estoy segura Que será mejor Muchas bendiciones Para todos ustedes Gracias por acompañarnos En este día Y espero que este tiempo Que estemos juntos Lo podamos pasar Muy bien Hemos estado Hablando de diferentes tópicos Con predicadores Extraordinarios Y estoy segura Estoy segura Realmente que hoy Será un día Muy especial En donde Dios Te va a hablar Cada día Que amanecemos Dios tiene una palabra Nueva Para nosotros Y en este tiempo En la cual estamos Hablando acerca De estos temas Que tienen que ver Con esa luz De Cristo Que debe resplandecer Mucho más Que cualquier otra cosa Porque por supuesto Que la luz Resplandece Sobre la oscuridad Y aunque la oscuridad Se quiera levantar Y de cierta manera Como que Tomar protagonismo Sabemos que Jesús Es el único protagonista Y Él es el Señor De todos Él es la luz Y cuando estamos En Él Entonces Su presencia Su palabra Su amor Su paz Nos conduce Nos guía Y por eso que Como jóvenes Tú que estás En este momento Viéndome Cualquier persona Que en este momento Esté viendo esta transmisión Es importante Que sepas Que necesitamos Estar en la luz Que es Cristo Jesús Y hoy les estaré Hablando un tema Que de seguro Va a bendecir su vida Porque tiene que ver Con ese tiempo De procesos De problemas Que podemos tener Tal vez las pruebas Que vivimos O las tentaciones Que continuamente Enfrentamos Tentaciones Que siempre están Allí a la puerta Y que buscan Desviarnos Del propósito De Dios Tentaciones Que el enemigo Envía Para tratar De moverte Del lugar Que Dios Te ha puesto Tentaciones Que te quieren Sacar De aquello Que Dios Ha preparado Para ti Y desviarte De lo que el Señor Ha diseñado En tu vida Y tenemos que estar Atentos con eso Porque las tentaciones Producen Solo Dificultades Las tentaciones Producen Muerte Las tentaciones Producen Estancamiento Cuando cedemos A ellas Porque ellas Pueden estar Las tentaciones Tocan a nuestra puerta Pero si nosotros Le abrimos la puerta A la tentación Entonces Ella entra ¿Verdad? Y nosotros Accionamos Y nos ponemos De acuerdo Con la tentación Entonces Eso produce Muerte Eso produce Estancamiento Oscuridad Y una cantidad De cosas Que es precisamente Lo que el enemigo Quiere que nosotros Hagamos Y estemos En esa oscuridad Que él Diseña día a día Para que Los hijos de Dios Se desvíen Pero no Tú no eres Uno de esos Tú eres un hombre Y una mujer Entendida Que sabe Que seguimos A Jesús Quien es la luz Del mundo Y con él Podemos estar Caminando Seguros Ahora Sabemos que las tentaciones Siempre están A la puerta De la esquina Están allí Tocándonos En todo momento Como dice La palabra de Dios Que el enemigo anda Como león rugiente Buscando a quien Devorar A ver Quien va a caer En mi lazo Quien va a caer En mis manos Tú tienes que estar Siempre atento Y no permitir Que eso ocurra También existen Ciertas pruebas Que vivimos Recuerda bien algo Las tentaciones Y las pruebas Son totalmente Distintas Las tentaciones Provenen del enemigo Y son para destruirte Para matarte Para estancarte Y para llevarte Al hoyo Donde no hay Salida En cambio Las pruebas Son procesos De parte de Dios En donde Él comienza A hacer una obra Especial En nosotros Para que Podamos Madurar Para que Podamos crecer Y para que En esta batalla Que continuamente Estamos Librando La batalla De la vida La batalla De la fe Nosotros Podamos salir Airosos Y que Dios Pueda Tener la victoria En medio De nuestros Procesos Tenemos pruebas Circunstancias Que vienen A nuestra vida Que Dios Está allí Dios está allí Con nosotros En medio De las pruebas Él está Con nosotros ¿Cuáles son Aquellas pruebas Que muchas veces Nosotros podemos Experimentar Bueno Alguna situación Un problema Que tenemos Una enfermedad Una situación Que tal vez Te esté Incomodando ¿No? Y que No sabes Por qué Lo tienes Pero sabes Que en ese proceso De tu prueba Tú estás siendo Fortalecido Y eso Es una de las Claves Que nosotros Debemos entender En medio De los procesos De la vida Nuestra fe Cuando Dios Es el protagonista Y cuando Dios Está en el asunto Entonces Somos fortalecidos En cambio Cuando viene Una tentación Y nosotros Cedemos a ella Entonces Lo que hay En nosotros Es un retroceso Un retroceso Un estancamiento Un desvío De la voluntad De Dios Mientras que La prueba Cuando Dios Está en el asunto La prueba Aunque En momentos Te duela Aunque Sientas Que estás Sufriendo Tal vez ¿Verdad? Pero tú Sabes Que ese proceso Te va a llevar Al bienestar Te va a bendecir Es como esa mujer ¿Verdad? No sé si tú sabes Cuando has escuchado Las experiencias De nosotras Las mujeres Que damos a luz ¿Verdad? El proceso De traer A luz A ese hermoso Bebé Es un proceso Fuerte Pero ¿Por qué La mujer Lo sobrepasa? ¿Por qué La mujer Se esfuerza? ¿Por qué La mujer Da el todo Por el todo En ese momento? Porque sabe Que aunque Es un sufrimiento Ese momento Es un sufrimiento Momentáneo Sabe Que al final De esa situación De ese proceso Y ese dolor Desgarrante Sabe que luego Va a venir La bendición Más grande Lo que le va a producir Mayor alegría En su vida Así generalmente Son los procesos O las pruebas De Dios Tal vez Es un tiempo Donde tú No entiendes Tú te sientes Señor ¿Por qué Me está pasando esto? Pero tú sabes Que Dios está contigo ¿Verdad? Tú sabes Que Él está allí Pero tú le preguntas Señor ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué Quedé sin trabajo? ¿Por qué No me alcanzan Las cuentas? ¿Por qué Esto y lo otro? ¿Una situación? ¿Una mala noticia Que recibiste Señor? ¿Por qué? Y entonces Tú comienzas a caminar Y poner en práctica La fe Y comienzas a creerle a Dios Entonces el Señor Te va llevando de su mano Entonces te das cuenta Que su protección Está contigo Que su cuidado Está contigo Y que cada día Que pasa A pesar De que sabes Que estás viviendo Una prueba Dios está contigo En todo momento De hecho La palabra de Dios Dice que En este mundo Vamos a tener Muchas pruebas De hecho En primera de Pedro Capítulo 4 Verso 12 Dice Queridos amigos No se sorprendan De las pruebas De las pruebas De fuego Me gusta mucho Porque la palabra de Dios Es tan clara Y ella nos dice No se sorprendan De las pruebas De fuego Por la cual O por las que están Atravesando Como si algo Extraño Sucediera ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida Nosotros viviremos Pruebas De fuego Pero no es el fin Del mundo No es el fin De nuestra vida No nos vamos Nosotros A rendir Por una prueba Que tengamos No vamos a nosotros A pensar en el suicidio Por una prueba Que tengamos No Dice la palabra Queridos hermanos No se sorprendan De las pruebas De fuego Por las que están Atravesando ¿Por qué? Porque en la vida Nosotros Atravesaremos Pruebas Pero no estamos Solos Y eso es algo Que Dios Te quiere dar a entender Hoy Que tú eres un hombre Y una mujer de Dios Eres un hijo De Dios Un joven De Dios Estás en sus manos Dice la palabra Que estamos en el hueco De su mano Estamos allí En sus manos Es decir Nunca Estás Solo Tal vez una persona Que no conoce de Cristo Que no quiere nada con Dios Tal vez se encuentra solo en la vida Pero tú No Así que en medio de la prueba Tú siempre Estás Acompañado Y aunque sientas Que no hay nadie ¿No? Imagínense cuando la mujer Está en este proceso De sufrimiento Quisiera que alguien Lo ayudara Quisiera que alguien Le sobara la panza Le sobara algún lugar Que quisiera Que ese dolor No continuara Pero sabes que Nadie puede hacer nada ¿Por qué? Porque es un proceso Personal Es un proceso Que tengo que librar O que la mujer Tiene que librar Sola en ese momento Solo los médicos Pueden decir Buja Solo el esposo Puede apretarte la mano O algo así Más el proceso Lo tienes que vivir tú Porque tú eres la única En este caso La mujer Es la única Que puede hacer Que ese niño Salga a través Del proceso De empujar Que la mujer Tiene que hacer Para que ese niño Salga Entonces Así mismo Las pruebas de la vida Producen situaciones De gran dificultad Te da ganas De llorar Tal vez Te da ganas De gritar Son procesos Son procesos Duros Como dice la palabra De Dios Pruebas de fuego Por la que están Atravesando Como si algo extraño Le sucediera Es decir Forman Parte De la vida Lo importante Es crecer En medio De la prueba Lo importante Es agarrarnos Duro De la mano De Dios De los brazos De Dios Agarrarnos Duro Allí Abrazar al Señor Y decirle Señor No te suelto Padre en esta prueba No te suelto En esta dificultad Porque yo sé Que tú estás conmigo Y en medio De la tentación Que siempre también Vivimos tentaciones También decirle Señor No te suelto Padre amado Ayúdame a soportar La tentación Ayúdame a soportar Este momento Y sabes que El Señor Te va a ayudar ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Está para ti Para asistirte En los momentos De dificultad Para darte fortaleza En medio de la prueba Y para darte La interesa La firmeza El dominio propio El poder Para no permitir Que la tentación Te venza Entonces Allí está Dios Siempre contigo Las pruebas Forman parte De la vida Pero Dios Te está acompañando En todo momento Y las pruebas Generalmente Tienen propósitos Dios Se manifiesta De una forma Especial Por eso Que en el libro De Romanos Capítulo 5 Verso 3 Dice También nos alegramos Al enfrentar Pruebas Y dificultades Usted dirá Bueno ¿Quién se alegra Cuando enfrenta Pruebas Y dificultades? ¿Sabes por qué? Porque aquí está Hablando una persona Que ha aprendido A sacar lo bueno O a ver lo bueno En medio de las pruebas Y en medio de las dificultades Yo hoy estaba Haciendo un trabajo Y llegó un momento Donde me sentía Impotente Porque no lograba Ver la solución O dónde Encontrar La solución Del laberinto En que me encontraba Y eso produce Frustración Eso produce Impotencia Uno quiere La respuesta Uno quiere La solución Inmediata Pero No lo logra Entonces Eso te lleva A sentirte Como una dificultad ¿Verdad? Pero tú te das cuenta Que si tú te mantienes Firme Y tú Crees Y tú sigues Esforzándote Y siendo valiente Entonces tú vas a lograr Llegar a la solución Del problema Al final De mi situación Logré Llegar Al problema Me concentré Y logré Llegar al problema Y gracias a eso Lo pude Solucionar Entonces La palabra de Dios dice Que aquí El apóstol Pablo Dijo Nos alegramos Al enfrentar Pruebas Y dificultades Porque sabemos Que nos ayudan A desarrollar Resistencia Entonces sabemos Cuando nosotros Crecemos en la fe Y maduramos En nuestra fe A la medida Que van pasando Los años Nos damos cuenta De que sí Van a venir problemas Sí Van a venir dificultades Pero Esas pruebas Y esas dificultades ¿Qué van a hacer? Nos ayudarán A desarrollar Resistencia Para que al momento De que nosotros Estemos En el mismo Desarrollo De la vida Cuando tengamos Que enfrentar Mayores retos Podamos estar Resistentes Podemos ser Hombres y mujeres Resistentes Ante las circunstancias Y no desmoronarnos Por cualquier cosa Por eso Que la madurez Es tan importante Que nosotros Aprendamos A madurar En nuestro día a día Dice la Biblia Y la resistencia Desarrolla Firmeza De carácter Fíjense Dios quiere Llevarte a ti A una madurez Que tú entiendas De que los años Van pasando De que el tiempo Va pasando Y que este mes No puede ser igual Que el mes que viene Tú tienes que madurar Tú tienes que crecer Crecer en tu fe Saber que tienes Pruebas, dificultades Que vienen tentaciones Situaciones en tu vida Pero tú sabes Que en medio de las pruebas Allí está Dios Tú sabes Que cuando vienen las tentaciones Tú tienes que rechazarlas En el nombre de Jesús Y mantenerte firme Con ese dominio propio Y saber que en medio De las dificultades Dios está contigo ¿Para qué? Para hacerte madurar Dice la palabra Y la resistencia El resistir Ante la prueba Desarrolla Firmeza De carácter ¿Sabes algo? Cuando el oro Es pasado por el fuego No es para ser destruido Cuando el oro Es pasado por el fuego Es para ser Para limpiarlo Es para limpiar el metal Es para refinarlo Y cuando nosotros Somos pasados Por el fuego De la prueba No es para destruirnos Dios nos quiere refinar Dios quiere sacar Las escorias Dios quiere sacar El sucio Dios quiere refinar Ese oro Para que pueda Tener el valor Que le corresponde Y verse hermoso Y eso es lo que Dios Quiere hacer con nosotros Por eso que En medio de la prueba Viene un entrenamiento De parte de Dios Un entrenamiento Para que desarrollemos carácter Dice la palabra Y el carácter Fortalece Nuestra esperanza Segura De salvación Y esa esperanza No acabará En desilusión ¿Sabes por qué? Porque Dios Nunca desilusionará Tu esperanza Porque Él es fiel Dios es fiel Él en todo tiempo Dice Pues sabemos Con cuánta ternura Nos ama Dios Porque nos ha dado El Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón Con su amor Y así es Sabes En medio de la prueba El amor de Dios Estará allí contigo El amor de Dios Te arropará El amor de Dios Lo sentirás Y esa es la gran diferencia De cuando estás en una prueba O cuando estás viviendo En una tentación Porque en la tentación Nos metemos en ese problema Nos metemos en la tentación Hacemos lo que está Fuera de la voluntad de Dios Nos metemos en el pecado Nos metemos en el hoyo del fuego Pero el hoyo del fuego De Satanás No es el de Dios El que te refina Sino es el de Satanás El que te puede destruir Y por eso que nosotros Tenemos que saber identificar Quién es quién En esta pelea O en esta batalla de la fe Quién es quién Quién es Dios Tu Padre Tu Señor Quién te arropa con amor En medio de las pruebas Quién es Satanás El que te quiere destruir El que te quiere dejar en el hueco El que te quiere sacar de tu propósito El que quiere que peques Que hagas cosas que no es de Dios Que no son de Dios Que hagas cosas que te produzcan muerte Desilusión Él es el que te quiere desviar Del propósito de Dios Más no Dios no Dios quiere tu bendición Dios quiere tu crecimiento Dios quiere que te levantes Como un hombre Y una mujer de fe Para que aún a pesar de las pruebas Que puedas vivir en un momento dado Tú te levantes Y te mantengas firmes Dice la palabra de Dios En segunda de Corintios Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo Fíjense en la madurez Que había desarrollado el apóstol Pablo Que es la misma madurez Que el Señor quiere que tú Comiences a desarrollar En este tiempo Y en todos los tiempos de tu vida Dice Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades ¿Sabes? En las debilidades En tus pruebas En tus dificultades No te metas en la cueva Y te pongas a llorar Y te pongas a llorar ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Tú no eres un fracasado Tú no eres un fracasado Tú no eres un don nadie ¿Por qué a mí? Dios está dándote amor? Dios está dándote amor De esta religión Y a todos Bendiciones para todos Y a todos los tiempos de tu vida Que no saben qué hacer con su vida Pero hoy Dios te dice Despierta Y empiece a brillar Despierta joven Incursiona en esos talentos maravillosos Levántate Créele a Dios Emprende Porque podrás lograrlo ¿Y saben algo? Dice la palabra Que hay mayor bendición En dar que recibir Por esa razón Si en tu corazón Está a la disposición De querer ofrendar Puedes hacerlo de tres formas Número uno Puedes venir a nuestra iglesia En la Casa del Rey Los días miércoles o jueves De 8 a 12 del mediodía Número dos Puedes realizar una transferencia bancaria A través de los números Que están en pantalla Y número tres Puedes hacerlo en moneda extranjera Comunicándote con nosotros Por eso tú que estás en casa Si te has sentido identificado Si nos has acompañado En este tiempo tan maravilloso En este Life Fest Te voy a invitar a que te acerques a nosotros Queremos ayudarte Queremos ser parte de tu vida Nosotros estamos aquí También para ayudarte a emprender Para ayudarte a salir adelante Para darte una mano Queremos decirte que no estás solo Así que recuerda Nuestros números que están en pantalla Y estaremos muy cerca de ti Pendiente de todo lo que necesitas Para poder ayudarte Así es Rachel Pero allá en casa chicos Sigan compartiendo todas sus fotografías Y recuerden etiquetar nuestras redes sociales Arroba en la casa del rey Arroba rec de jóvenes lcdr Arroba rec prejuvenil lcdr Porque estoy seguro que Dios Seguirá haciendo proezas Así que mantente conectado Porque seguimos disfrutando de Life Fest 2020 Su inicio Fue como fundador y pastor de jóvenes En el ministerio Jóvenes en Acción Hoy fundador y pastor de la iglesia Conexión Vida Recibamos con un fuerte aplauso Al conferencista de esta noche Pastor Félix Parra Hola Dios me los super ultra hiper macro Bendiga Que Dios los cubra con su gracia y su bendición Que honor ser parte de este congreso Que sé que va a traer bendición Y que va a traer desafíos para cada uno de ustedes En medio de la crisis En medio de las adversidades En medio de los problemas que se han levantado En nuestra nación y en las naciones Que hermoso saber que hay una iglesia Que no ha parado Que ha seguido Sigue avanzando Sigue reinventándose En medio de las crisis Y es que Es que en medio de todas estas situaciones Hemos visto la iglesia O va a levantada Activada y accionando De una manera impresionante El diablo pensó Que a través de la pandemia Sacaría partida Que la iglesia cerraría Que la gente se guardaría Pero todo le salió al revés Porque en medio de la crisis Y la adversidad La iglesia ahora está trabajando Con más fuerza Que honor ser parte de este congreso Conexiones irreemplazables Es el lema que me han dicho Que han colocado Para lo que va a ser Este tiempo tan hermoso Así que abra su corazón Sé que el tiempo Es bastante reducido Y quiero ir rápido a la palabra Y hablarte de Ya que el tema tiene que ver con conexiones Quiero hablarte de algo Que le pasó a un hombre Y estableció malas conexiones Pero el Señor trató con él Y pudo obrar a través de conexiones Pudo el Señor cumplir el plan Y el propósito de Dios La historia está en el libro De jueces capítulo 11 Hay una historia allí Súper ultra, hiper macro E extra interesante Dice así Jueces capítulo 11 Versículo 1 Dice así Jecte Galadita Era esforzado, valeroso Era hijo de una mujer ramera Pastor, ¿qué quiere decir Que era una mujer ramera? Quiere decir que Su mamá trabajaba En una floristería No tiene nada que ver con eso Pastor, dice que es una mujer ramera Entonces es una mujer Que anda por la rama No tiene nada que ver con eso Dice la palabra Que Jecte Era esforzado Y valeroso Y era hijo De una mujer ramera Una prostituta Y el padre de Jecte Era de Galaac Pero la mujer de Galaac Le dio dos hijos Los cuales cuando crecieron Echaron fuera a Jecte Diciéndole No heredarás En la casa de nuestro padre Porque eres hijo De otra mujer En otras palabras Vinieron sus propios hermanos Y le quitaron su legado Su herencia Las bendiciones Y las cosas que le tocaban A él Dice la palabra Que entonces Jecte Huyó pues Jecte De sus hermanos Y habitó en tierra de Tó Y se juntaron con él Hombres ociosos Los cuales salían con él Aconteció que andando El tiempo Que los hijos de Amón Hicieron guerra Contra los hijos de Israel Y cuando los hijos de Amón Hicieron guerra Contra Israel Los ancianos de Galaac Fueron a traer a Jecte De la tierra de Tó Y le dijeron Jecte Jecte Ven y serás nuestro jefe Para que peleemos Contra los hijos de Amón Jecte respondió A los ancianos de Galaac No me averreciiste vosotros Y me echaste De la casa de mi padre ¿Por qué venís ahora A mí Cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaac Respondieron a Jecte Por esta misma causa Volvemos ahora a ti Para que vengas con nosotros Y pelees Contra los hijos de Amón Y seas caudillo De todos los que moramos En Galaac Jecte dijo A los ancianos de Galaac Si me hacéis volver Para que pelees Contra los hijos de Amón Y Jehová Los entregaré Delante de mí ¿Seré yo vuestro caudillo? ¿Seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaac Respondieron a Jecte Que Jehová Sea testigo Entre nosotros Si no hiciéramos Como tú Dices Padre yo te doy Gracias por la palabra Que sé que va a traer Que sé que va a traer bendiciones A toda esta gente hermosa Que va a ser desafiada Por tu poderosa palabra Te ruego que hables Conforme la necesidad Que hay en los corazones En el nombre glorioso De Cristo Jesús Amén Y amén Y amén Acabamos de leer Una historia Super interesante Es una historia De un hombre De un caudillo De un líder Un hombre diseñado Por Dios Para desafiar A los ejércitos enemigos Del pueblo de Israel Un hombre que tiene Un diseño Un plan Jecte Jecte Y cuando tú te das cuenta Tú tienes que Meterte en la historia Que Jecte Es llamado Con un propósito Tú tienes que entender Que Dios te llamó Con un plan Que Dios te llamó Con un diseño Que usted no es un descuido Una casualidad Que usted no es un olvido De su padre De una pastilla De su madre Escúchame bien No, no, no Tú fuiste diseñado Con un plan Con un diseño Con un propósito Que Dios te llamó Para este tiempo De pandemia De crisis De situaciones Dice ¿Por qué yo nací En este tiempo? Porque Dios cree en ti Porque sabe Que tienes un potencial Dios te dio Talentos y dones Y dijo Para este tiempo Tú has llegado ¿A dónde quiero llevarte? A conexiones Escúchame bien Dice la palabra Que vinieron Y Jecte Vinieron sus hermanos Y comenzaron a señalar Le dijeron Tu madre es una prostituta Una ramera Es una sinvergüenza Escúchame bien Llegó el momento De repartir la herencia Dice que no le dieron nada Lo sacaron Lo botaron Lo tiraron como un perro Y Jecte Y Jecte Escúchame bien Jecte está pasando Por un momento Todo el mundo le cayó A golpes A crítica Y sabe Que es lo que yo Te quiero hablar Te quiero mostrar Esto Que muy pocas veces Se dice en las iglesias Pero el diablo Usa las conexiones Las relaciones Con la gente Para golpearte Entonces dice Pastor Y yo estoy escuchando Lo que usted está diciendo Si Escúchame bien Te quiero decir Que en medio De las situaciones El diablo va a usar La gente Para desenfocarte Te va a traer problemas Con el hermano Con la hermana Con el líder Con el pastor Y te vas a agarrar Y te vas a molestar Y mucha gente No entiende Que esas son Las estrategias Del mismo diablo Que va a traer Relaciones Tóxicas En algunas situaciones Y te va A desconectar En algunos casos O te va a traer Conexiones Que no eran Las que Dios Quería ponerte Porque el diablo Sabe Que si te arranca Del lugar Que Dios te puso Entonces va a traer Problemas Yo quiero que En este congreso Tú me entiendas Lo que de parte De Dios Te quiero transmitir Escúchame bien Jecte se desenfocó Le golpearon su corazón Se metieron con su madre Se metieron con su gente Los criticaron Los señalaron Le dijeron de todo Le dijeron prostituta A su madre Le quitaron la herencia Le quitaron la plata Le quitaron el carro Y Jecte agarró Y se fue Y yo te tengo dos noticias Una mala y una buena La mala es que tenemos Cantidad de gente Que han dejado Su lugar de asignación Que han dejado Su propósito Que han dejado Su llamado Que han dejado Su ministerio Porque tuvieron Un problema Con alguien Y dejaron Dejaron su pasión Su destino Su misión Por una mala relación Por conexiones Que no tuvieron Que va a haber pasado Pero que el diablo Las puso ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte a esto Escúchame bien Quiero que me entiendas Lo que te quiero transmitir Ahora La buena noticia Es esta Que Dios va a mover Cielo y tierra Pero te va a traer Al lugar de tu asignación A tu llamado A tu propósito Y al destino Que el ya Escribió para ti ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte con esto Quiero llevarte Que ahora Jecte Se ha molestado Jecte huyó Conexiones Criticaron Señalaron Le dijeron Tú no sirves Tú no eres esto Tu madre Tu padre Tú no sirves para nada Y ahora Escúchame bien Ahora Jecte dice la palabra Que huyó Huyó Cuánta gente De las iglesias Se fueron bravas No, 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 no Yo sé que te están Pasando nombres En la cabeza ¿Verdad? Cuánta gente Se fue brava Y dice Ya me voy A mí no me pone A mí no me gusta No estoy de acuerdo No me parece Y han dejado su lugar Dice la palabra Que Jecte Huyó Huyó No de sus hermanos No huyó De sus líderes No huyó Por el rechazo De los hombres Huyó de su destino Del lugar De la asignación Del propósito Porque tuvo Problemas con alguien En la iglesia Vamos a tener problemas Sí Yo sé Que tú estás diciendo Pues es un congreso De avivamiento Pero bueno La iglesia va a tener problemas Lea la Biblia Para que vea El hermanito Que gritaba Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Cállese ¿Quiénes eran? Los discípulos Y se armó Una pelea Cuando aquellos hombres Querían entrar Trayendo un paralítico Cuatro hombres Y querían entrar Y no los dejaron entrar Y rompieron el techo Yo me imagino Que si el señor Agarró y le dijo ¿Por qué ustedes rompieron el techo? Él pudo haber dicho Es que los hermanitos Que están en la puerta Son unas joyas Las que usted tiene allí Escúchame bien ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte A que Jecte Se desenfocó Se conectó con gente Hijo no estoy de acuerdo No me parece Y dice la Biblia Que aquí es donde yo quiero llevarte Conexiones Me dijeron que hablara De conexiones Mira que ahora Este hombre Como se desenfocó Se conectó Dice la Biblia Que agarró su maleta Agarró el turboburro Y se fue A tierra de Toc O sea Lejos de su lugar Y se conectó Dice la palabra Se conectó A gente ociosa A gente ociosa ¿A quién se conectó? A gente ociosa ¿Pastor y qué son Gente ociosa? ¿Pastor y qué son Gente que Que no tienen planes No tienen diseños? Sí Gente ociosa Es que no tiene un propósito Cualquier cosa le sirve No tiene una visión No tiene un plan Dice la Biblia Escúchame bien Que Jecte Hizo una conexión En tierra de Toc Se fue a tierra de Toc Y allí Se juntó A gente ociosa Cuánta gente Que tuvo un problema Una situación Que no le gustó Que no le pareció Se conectó Ahora A gente ociosa Y esa gente Lo desvió Del plan Del diseño ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte Que conexiones Te pueden acercar O te pueden alejar Esta es la palabra Esta es la palabra Que quiero transmitirte Ahora tenemos A un líder De la iglesia Tenemos a un joven Con un diseño Un plan Y un propósito De Dios Con talentos Pero la gente Le dijo algo Estropearon su corazón Y él se dolió tanto Se dolió tanto Tanto Que dijo Me voy Me voy Renuncio Dejo todo Y dice la Biblia Que agarró Y se fue A tierra de todo Y cuando tú No te conectas Con las cosas de Dios Te conectas Con las cosas del diablo No, no Hay término medio Es decir Ni con Dios Ni con el diablo No No, no existe No existe eso Porque la gente Piensa y dice Bueno yo No estoy metido Con el Dios Pero tampoco estoy metido Con el diablo Eso es mentira Y eso es lo que hizo Jectez Se fue a tierra de todo Y el diablo Lo conectó Con gente ociosa Que lo estuvo Ahí alejado A donde quiero llevarte Que ahora tenemos Que traer a Jectez Ahora tenemos Que regresar a Jectez Tenemos que traerlo De nuevo A su lugar De su asignación A su propósito A su diseño Al lugar donde Dios dijo Aquí es donde yo te quiero Como hacemos Para que Jectez Nuevamente se conecte Con el plan Que Dios ya ha estipulado Para ese hombre Aquí yo quiero nombrarte Cuatro cositas El tiempo avanza Se me queda muy poquito Pero la primera cosa Para establecer Nuevamente Traer a Jectez Y conectarlo Es que tiene que haber Una conciencia De guerra Entender Escúcheme bien Entender Donde estoy parado Entender que los tiempos Que vivimos Son tiempos Complicados Difíciles Donde se combinó Donde se combinó Un coctel De lo político Lo social Lo económico Y ahora Y ahora la pandemia Y todo eso hace Y la gente Muchas veces Anda amargada Y brava Y va a matar Y yo me voy Y déjeme en paz Déjeme tranquilo Y la gente Tú tienes que entender Que el tiempo Que nos tocó Vivir Es un tiempo Bastante difícil Que Dios ya lo habló Hace mucho tiempo Y nos dijo Los postreros días Vivirán Tiempos De guerras Y de pandemias Y de enfermedades Y se escucharán esto Y se escucharán lo otro Y cuando eso suceda Levantad vuestros ojos Porque vuestra redención Está cerca Sabes que nos tocó Nos tocó Vivir tiempos difíciles Cuando tú entiendes esto Y tú te paras Y dices Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Tienes que tener Una conciencia De guerra Se le está olvidando Se le está olvidando Que iba a haber gente Que se le iba a levantar ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte a esto Conexiones Conéctate Pero entiende también El lugar donde te tocó El lugar del tiempo Que te tocó La segunda cosa Escúchame bien Esta 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 Porque estamos hablando De conexiones ¿Verdad? La segunda cosa Para traer a Jecte La primera cosa Es una conciencia de guerra La segunda cosa Es que tú necesitas Rodearte de gente Que te empuje Gente que te empuje Si, si Gente que te empuje Al diseño Al plan Al propósito A la estrategia De Dios Cuando tú estudias Las escrituras Lees bien ese trozo De la escritura Te vas a dar cuenta Que los ancianos En este caso Los líderes Vinieron y le dijeron Jecte ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo no estoy haciendo nada Yo estoy desempleado ¿Por qué no vienes Y peleas con nosotros? ¿Sabes qué? Tú necesitas Juntarte con gente Que te empuje Al plan A la asignación Que Dios te dio Que te conecte Que te conecte A lo que Dios Ya soñó para ti ¿Sabes qué? Esta gente Estos líderes Estos ancianos En el versículo 8 Del capítulo Que acabamos de leer Le están diciendo Jecte ¿Qué estás haciendo? Ven y pelea Con nosotros Le están dando Un empujón Le están diciendo Déjate de quejar Yo sé que te maltrataron Pero vamos La Biblia me habla De una mujer Llamada Esther Era la Shakira De aquel tiempo Era mis universos Aleluya Era bella Bonita Elegante Los hombres Se quedaban plasmados Ante tanta hermosura Cuando tú estudias La historia Te vas a dar cuenta Que entonces Esta mujer Se acomodó Y ahora Un hijo Del chupacabra Se ha levantado Y quiere matar A todo el pueblo Judío Y ahora viene Un hombre Llamado Mardoqueo Y le dice Esther Esther Párate y pelea Y ella dijo Ella dijo No Yo estoy muy bien acá Yo no voy a poner En peligro mi corona Mi asignación Yo estoy bien acá Estoy linda Me enamoraron Mis universos De esta tierra Y Mardoqueo Le dijo Para este tiempo Tú has llegado No te conectes Con ellos Conéctate con el diseño Y el propósito De Dios Para tu vida Y le dijo Párate y pelea Porque para esta hora Usted llegó Y este familiar De Esther Lo empujó A su propósito Tú necesitas Rodearte de gente Que te empujen Que te animen Que te motiven Tú necesitas conectarte Con ese tipo de gente Que te diga Tú tienes un diseño De Dios Escúchame bien Tú necesitas entender Que en tu vida En mi vida Necesitamos Los Mardoqueos Pastor ¿Y quiénes son Los Mardoqueos? Los Mardoqueos Son aquella gente Que Dios va a enviar Para acercarte Al propósito Para acercarte A lo que Dios Ya te ha hablado Tú necesitas de gente Que te diga Las cosas Que te corrija Que te diga Las cosas Aunque no te gusten Eso se llama Conexiones Si Mardoqueo No hubiera estado allí Y no le hubiera dicho Mira Esthercita Si usted se me pone cómoda A usted también Le van a dar Chicharrón Como a todos los judíos La van a colgar Le van a quitar Esa melena Y esa corona La van a botar Y ella entendió Dijo Wow Necesitamos Mardoqueos Necesitamos gente La gente no le gusta Los Mardoqueos Porque a los Mardoqueos En este caso Tus pastores Tus líderes Te van a decir Las cosas Que a ti No te gustan Creo que después De esto No me van a invitar A predicar más Gloria a Dios Que esto es online Y los zapatos Y las piedras Que me quieran lanzar No las puede Pero Gloria a Dios Yo quiero decirte Que tú necesitas Esas conexiones Yo necesito A alguien Que me diga Esto es así Nos ha ido el tiempo Me quedan tres minutos Me voy a agarrar Dos minutos Pastores Pero a donde Quiero llegarte Rodéate Conéctate Con gente Que te empuje Estos líderes Estos ancianos Le dijeron Vamos Dejala lloradera Vamos Vamos Y la tercera cosa Que te quiero transmitir Es Y esta no te va a gustar Pero aquí te va Tú tienes que aprender Si quieres establecer Conexiones Espectaculares Que te acerquen A lo que Dios Te ha hablado Tú tienes que aprender Era resolver Conflictos Sí, sí, sí Y eso tiene que ver Con conexiones Sí Porque Fue ese capítulo 11 Versículo 7 Dice Que Jecte Cuando esta gente Se acercó Ey Esta gente Que se le acercó Fueron los que Un día Lo insultaron Un día Los que les quitaron Su liderazgo Los que le cayeron A patadas Los que murmuraron Detrás de él Y ahora le dicen Jectecito Vamos a pelear Y él dijo Ah Y a mí me encanta Este versículo Que nosotros lo leemos Con estilo Jecte Le dice No me aborreciste Vosotros Y me echaron De la casa De mi padre Porque pues Ahora Venís a mí Cuando está Esa es una aflicción Si usted es Venezolano Y usted lo lee Aquí ardiendo Se metieron con mi madre Le dijeron Prostituta Ramera A mi madre Me quitaron la herencia Me botaron como un perro Y ahora vienen Como le diría usted A esta gente Que le está diciendo Jecte Y tú Porque no peleas Con nosotros Usted lo diría Al estilo venezolano Jecte 11 Versículo 7 Le diría Mire cuerdas De No me aborrecieron Vosotros Y me botaron Como un perro Y me echaron De la casa De mi padre Porque venís ahora Cuando están En problemas Si los quería ver Así sería El estilo venezolano Ey Pastor Y que es lo que Me quiere decir Ahora Jecte Tiene un problema Si, si Pero los problemas Fueron ellos Pastor Ellos se lo hicieron Y el que la hace La paga No Porque ahora Jecte Tiene que establecer Algunas conexiones Y si usted quiere Establecer conexiones Duraderas Usted tiene que aprender A resolver conflictos Usted tiene que aprender A hablar Usted tiene que venir Resolver problemas Con la gente Que te ofendió Con la gente Que te falló Con la gente Que te dijo Lo que no te gustó Usted Tú tienes que sentarte Perdonar A la gente Mira En esto Es de perdonar De perdonar Decir te perdono Esta es la que viene También Escúchame bien Y Jecte ahora Tiene que perdonar Pastor Y que pasa Cuando Cuando yo no quiero Hacer eso Te vas a rodear De conexiones Tóxicas Sabes que tiene que hacer Ahora estos líderes Están con Jecte Y Jecte tiene que resolver Un problema Porque si no No va a avanzar Si no No va a lograrlo Mi gente amada A donde quiero llevarte Que ahora Jecte Tiene que hablar Con esta gente Y decir Ustedes se metieron Con mi madre Yo los perdono Ustedes me robaron Mi herencia Pero yo los perdono Ahora estamos En el mismo lugar Con la misma asignación Y ustedes me piden Que vaya Resolver conflicto Me lleva a establecer Conexiones Duraderas Porque la gente Mi gente amada Te van a fallar Te lo voy a contar Un día La gente Te va a fallar Y que vas a hacer Vas a echarle patada A todo el mundo Vas a ponerle X a todo el mundo Puedes borrar A todo el mundo De tu Facebook De tu Instagram Te vas a quedar solo ¿Qué vas a hacer? Perdona ¿Sabes qué? Para establecer conexiones Tenemos que aprender A resolver conflictos Mi gente Que no fue el tiempo Pero escúchame bien Jecte Tiene que aprender La cuarta cosa A darle valor A su llamado A darle valor A su llamado Porque cuando tú Le das valor A tu llamado Le estás dando valor A las conexiones Que Dios te va a mandar Si, si, si Cuando tú Le das valor A la asignación Al propósito Al plan Al diseño Que Dios Hizo para ti Entonces tú valoras Y ves Dios me envió este Dios me envió esta conexión Esta conexión Es el diablo Yo le pongo la pared Pero este Aunque me cae como una piedra Pero este es un mardoqueo Para mí Conexiones ¿Y sabe qué? Ahora Jecte Está entendiendo Y le está diciendo A su gente Le dice Y se para Delante de esta gente Que un día Lo maltrató Le está diciendo Mis líderes Versículo 9 Capítulo 11 Versículo juez Capítulo juez Del libro de jueces Dice Jecte Entonces dijo A los ancianos De Galá Si me hacéis volver Para que pelees Contra los hijos de Amón Y Jehová Los entregue en mis manos Mire, 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 mire Este, 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 este Este tipo Este tipo Sabe lo que tiene Ey Jecte entonces le dijo A los ancianos Si me hacéis volver Para que yo pelee Contra los hijos de Amón Porque eso es lo que Ustedes quieren Y Jehová me da la victoria Y me lo entrega en mis manos Mire Lo que le dice Seré yo Vuestro caudillo Seré yo Vuestro líder ¿Sabes qué le está diciendo A Jecte? Le está diciendo Si yo voy y peleo Y gano Me devuelve en mi lugar Como líder Porque yo si amo eso Yo si amo eso ¡Ja! Y gente amada La historia Hay mucho para sacar allí Pero cuando tú te das cuenta Te das cuenta Que Jecte hizo un voto Y le dijo Señor Yo hago voto contigo Yo te voy a servir Y gente amada Conexiones Conexiones ¿A dónde quiero llevarte? A establecer conexiones Un hombre Por los problemas de la vida Se conectó Dejó su lugar De su asignación Y se fue a tierras Que no eran las suyas Y se conectó Y hizo conexiones Con gente que lo desviaron Dice la Biblia Gente ociosa Sin planes Sin visión Ahora Jecte Hay que traerlo El final de la historia Es que Jecte Arregla problemas Va y pelea Se conecta con los líderes Y ahora le dice a sus líderes Me devuelven Lo que un día Por estúpido Dejé Por tonto Por poner la mirada En otras cosas Y abandoné Me lo devuelven Me devuelven Mi liderazgo Y dice la palabra Que Jecte Se fue a Mispa Y habló Con Dios A mi me hubiera gustado Escuchar Que oró Y le dijo No se No dice Solamente dice Que allí oró Y habló con Dios Y yo creo que le diría Señor Perdóname Por ser tan Tonto Por haber dejado Mi lugar Por haberme conectado Con gente Que me desviaron Del propósito Pero hoy Establezco conexiones Irreemplazables Tú eres mi conexión Tú eres la conexión Que necesito Tú eres mi GPS Yo me conecto a ti Y tú me envías Todas las conexiones Para cumplir el diseño Y el plan de Dios Yo creo que esa fue la oración Conéctate Nuestra conexión Irreemplazable Nada El podrá quitar Es con el Rey de Reyes Y Señor de Señor A través de su Santo Espíritu Habla con Él Haz voto como JT Y le dijo Señor Yo voy a cumplir Mi plan Y mi diseño Y JT Peleó Y JT Conquistó Padre yo doy gracias Por Cada uno de estos jóvenes Que están conectados Ruego tu bendición Tu palabra Tu bendición Conéctalos Señor Primeramente con la conexión Irreemplazable Que eres tú Eres tú Esta conexión Señor y te ruego Que establezcas conexiones Aquí en la tierra Que los lleven al cumplimiento Mardoqueos Que lo acerquen Al propósito Que tú tienes para ellos Los bendigo Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Mi gente amada Que el Señor me lo super ultra Hiper macro Extra bendiga Cuando termine toda esta locura Nos vemos nuevamente Para adorar al Señor Bendiciones Dios les bendiga Talento venezolano Que desde muy temprana edad Ha decidido conquistar la juventud Con ritmo Y mezclas auténticas Recibamos al DJ José Date Recibamos al DJ Eres ciego y pobre Vuelve a la vida De repente Todo cobra vida en ti Todo cobra vida en ti Y amén A esta forma y yo Sabemos Que el amor nunca nos va a fallar Tu y yo Sabemos Que nada nos separará De este amor De este amor De este amor Hay una cuerda huye allí donde tú estás dale las gracias a dios por este momento esto está como apagado pero es un momento de los cristianos estamos de moda porque soy cristiano solo es incomoda pero ya no hay quien detenga esta ola si te prende la radio estamos en moda porque soy cristiano se les incomoda quieren vernos atrás en la cola pero ya no hay quien detenga esta ola estamos en moda la mano arriba esta gente está apagada así que no 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 levántate ahí de donde tú estás y comienza a desde hace dos mil años lamenta que hoy en día eso te suena extraño si vives de la tendencia y la apariencia no vaya a ser que usted pierda la esencia mantengo la consistencia mucha perseverancia por encima de cualquier circunstancia se me sale el flow como si nada como dios hizo todo de la nada nadando en contra la corriente compartiendo el agua de vida con toda mi gente el reino de los cielos lo arrebatan los valientes de venezuela dice presente que se activen los tiktokers y youtubers escuchen el buen contenido que aquí se sube al envidioso que se va que de esa nube la salgo del estadio como el blog de josé antúbe exportamos la cultura venezolana para la gente chévere y todos los venezolana dejando un buen legado esta generación hasta que hasta que me salga en cara porque soy cristiano solo es incomoda quieren vernos atrás pero jesús nos trajo al frente no te quedes ahí atrás vamos tú que estás sentado aquí vamos levántate porque dios ha llegado aquí a resplandecer recuerda que eres luz la luz tiene que resplandecer vamos y y si y 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 Con la mano arriba. Díselo, díselo, díselo. Vamos, levántate donde estás para glorificar el nombre del Señor. Es tiempo de alabar. Es tiempo de alabar, mi gente. Es muy sencillo, así que no te lo puedes perder. Vamos, levántate de donde estás porque aquí se va a aprender esto. Porque Dios va a glorificarse. A ver, una bulla fuerte. Vamos a despertar al vecino, vamos a despertar a la tía, a la abuela, a todos los que estén dormidos porque se aprendió la fiesta de luz. Vamos arriba, muchachos. No te quedes callado porque Dios está en nuestros corazones. No nos pueden callar. Vamos, una fuerte bulla. A ver, una fuerte bulla porque Dios me va a glorificar. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 A ver, levántate de donde estás porque ha llegado la fiesta de luz. Así que un fuerte brinco. ¡Gracias! Glorifica ahí al Señor. ¡Dale alabanza! ¡Que salga de tu boca! ¡Levántate! Porque Dios ha glorificado y murió por nosotros. A ver, un pasito ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Glorifica a Dios allí. ¿Dónde estás? ¡Se prendió la fiesta de luz! Así que glorificada. ¡Ahorita! A ver, un pasito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, Dios es todo lo que necesitamos Así que en este momento Dale la gloria a Dios Una fuerte bulla A ver, aplauden fuerte Para que se despierten todo el mundo Y saber que la fiesta de luz ha llegado A la urbanización A donde tú vives En tu casa Despiértalo, vamos ¡Que Dios se glorifique hoy! ¡Suscríbete al canal! A ver, mi nombre es José Date Así que glorifica al Señor Un fuerte aplauso para Él Su alegría y sabiduría resaltan y marcan la diferencia Pertenecen al equipo pastoral de Casa de Dios Son pastores de jóvenes Con un gigante propósito De atraer más personas a los pies de Jesús Desde Guatemala Recibamos a los pastores Juan Diego y Melisa de Luna Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Diego Luna Y antes de iniciar Quisiera agradecer Abismalmente a los pastores Juan Y Cielomar de Sánchez Por tenerme en esta conferencia Que está increíble Las fechas están súper ideales El título está impresionante Bienvenidos a Lightfest Sé que has tenido un tiempo increíble Y Dios va a seguir haciendo De este tiempo Que sea muy especial para ti Para tu vida Para tu corazón ¿Sí? Antes de continuar Quisiera disculparme Porque el día de hoy No está mi esposa La Chine Que amo demasiado Conmigo Pero se complica un poquito Bastante con un bebé Y sobre todo Todavía con estos distanciamientos sociales Pues no hay una mano Que nos pueda ayudar con él Y entonces La Chine Tuvo que sacrificarse Para que yo pudiera estar acá con ustedes Pero de parte de mi esposa Les manda un fuerte abrazo A donde quiera que estén ustedes ahorita Y para mí Para ella Es un honor Poder estar con cada uno de ustedes En este Festival de Luz Entonces ¿Les parece si vamos a la palabra del Señor? ¿Les parece si dejamos que Dios pueda obrar en nuestros corazones El día de hoy? Espero que esta palabra desafíe tu vida Desafíe tu corazón Y que tú puedas estar dispuesto a aprender Y que al salir de esta conferencia Sí haya un antes y un después en tu vida Así que te voy a decir el título Y luego vamos a la palabra del Señor ¿Te parece? El título de esta enseñanza Si estás tomando nota Lo puedes anotar Y es ¿Qué luz tienes dentro? ¿Qué luz tienes dentro? Así que Oramos Padre Muchísimas gracias por este día Gracias porque nos has dado la oportunidad De poder aprender de ti Señor Gracias porque a pesar del distanciamiento Tú permites estos lugares Estas plataformas Para que podamos Buscarte a ti Buscar tu presencia Buscar al Espíritu Santo Y que tú puedas formarnos A nosotros Señor Yo te pido que Tú hables el día de hoy Que te muestres el día de hoy Espíritu te pido que En cualquier lugar Donde se encuentren las personas Ahorita Tu presencia sea tangible Que tú cambies la atmósfera Señor Muchísimas gracias Por lo que has de hacer Bendecimos A los pastores Sánchez Al pastor Juan A la pastora Cielo Mar Señor Gracias por todo lo que están haciendo Para los jóvenes En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Excelente Cuál es la luz Que está dentro de ti Quiero que me acompañes A Mateo 4.1 Y te voy a llevar Literal Al momento Donde Jesús Fue tentado Por el diablo El Espíritu Santo Guió a Jesús Y a dónde Lo guió el Espíritu Santo Al desierto Y muchas veces tú y yo Pensamos que el Espíritu Santo Solo nos va a llevar A pastos verdes Sí Jesús es nuestro Señor Es nuestro pastor Y nos va a cuidar En pastos verdes Pero también tenemos que entender Que el Espíritu Santo Nos forma Y para esa formación Tenemos que pasar Por ciertos Llamémoslo así Desiertos Y entonces Jesús Está siendo formado Y pasa esto Se aparece el diablo Y lo tienta Y me he dado cuenta de algo Y es que tú y yo También vivimos Esas tentaciones En nuestra vida Y esas tentaciones Prueban Cuál es la luz Que nosotros llevamos dentro Mateo 4.1 Dice así Luego el Espíritu Dió a Jesús Al desierto Para que allí Lo tentara el diablo Te lo estoy leyendo En nueva traducción viviente Durante 40 días Y 40 noches Ayunó Y después Tuvo Mucha Hambre En ese tiempo El diablo Se le acercó Y le dijo Si eres Si eres El hijo De Dios Si de verdad Tienes esta luz De Dios mismo Adentro tuyo Si eres luz Con Dios mismo Di Di Estas Que estas piedras Se conviertan En pan Jesús Le dijo No Las escrituras Dicen La gente No vive solo De pan Sino de cada Palabra Que sale De la boca De Dios Después El diablo Lo llevó A la santa ciudad Jerusalema Al punto más alto El templo Y dijo Si eres El hijo De Dios Tírate Pues las escrituras Dicen Él ordenará Sus ángeles Para que te protejan Y te sostendrán Con sus manos Para que ni siquiera Te lastimes El pie Con una piedra El diablo Estaba citando Una escritura Y pareciera Que utilizó Algo De Dios Algo De luz Para esconder Cierta tiniebla Dentro de una Palabra Una escritura Con un espíritu Incorrecto Luz Pero cuando Lo descubrís Es tinieblas Y ese es el discernimiento Que tú y yo Quiero que tengamos Al terminar Esta enseñanza Que tú puedas discernir Dónde hay luz Que tú puedas discernir Dónde hay tinieblas Y que puedas Identificar luz Y que puedas Identificar lo que no es luz Dice así Jesús le respondió Las escrituras También dicen Ahora utilizo Una escritura Llena de luz No pondrás a prueba Al Señor tu Dios Luego el diablo Lo llevó a la cima De una montaña Muy alta Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria Que hay en ellos Te daré todo esto Dijo Si te arrodillas Y me adoras Vete de aquí Satanás Le dijo Jesús Porque las escrituras Dicen Adora al Señor Tu Dios Y sírvele solo a él Entonces el diablo Se fue Y llegaron Ángeles A cuidar A Jesús Pareciera que pasó Por un momento De tinieblas Pero el final Es glorioso Lleno De luz Ahora ¿Por qué te digo esto? Y quiero que Tu discernimiento Esté muy fuerte Para distinguir entre luz Y distinguir entre las tinieblas Y quiero contarte algo Que me pasó A mí Un caso Súper Personal Ahorita llevamos Seis años Acabamos de cumplir Hace día Seis años De casados Con mi esposa Y me recuerdo Hace muchísimo tiempo Hace tal vez Algunos ocho años Acompañé a mi papá A una conferencia Ahora Esta conferencia Era como una Cumbre profética Y espero que no me malinterpretes Lo que voy a decir Creo en el don profético Y creo en los profetas Del día de hoy Y estaba en esa cumbre Profética Y entonces estoy caminando En uno de los pasillos Mi papá es uno de los invitados A esta conferencia Y entonces Estamos caminando En uno de estos pasillos Donde El acceso Es para los Conferencistas Y entonces En ese pasillo Me topo con una persona Con un don profético Muy fuerte Y entonces Me para y me dice Tengo una profecía Para ti Levanto mis manos Empiezo a escuchar A esta persona Y me pregunta ¿Tenés novia O no tenés novia? En ese momento Ya estaba saliendo Con Melissa Creo que llevábamos Apenas unos años De noviazgo Y me dice Quiero que sepas algo Esa mujer No es La mujer De Dios Para tu vida Y me da La siguiente instrucción Y me dice Tienes que terminar Esa relación ¿Te imaginas El peso Que tenía yo Sobre mis hombros? La confusión Que tenía Estaba seguro Que era ella Pero ahorita Esa palabra Viene Y me llena De confusión Y es ¿Será que tengo Que terminarla? ¿Será que no Tengo que terminar La relación? ¿Qué hago? Busco sabiduría Con mi papá Que es mi pastor Y ese hermoso Como un don profético Siempre se va a sujetar Al pastorado ¿Sí? Pero eso sería Otro tema Para otra conversación A lo que voy Es Esto cargó Estuve cargando Con esto Muchísimo tiempo En mi vida Y lo he conversado Con algunas personas Y siempre le he preguntado Señor ¿Qué estabas esperando? ¿Será que era tipo Isaac con Abraham Que tú me lo pediste Pero no me lo ibas a quitar Pero estabas viendo Si estaba dispuesto A darlo o no? Y creo que Por ahí Iba Lo que Dios Pretendía Con esa palabra Y entonces Estoy súper confundido Y una vez Estaba hablando Con un amigo Muy cercano Andrés Speaker Estaba contando Una situación Familiar a esta No esa Pero muy parecida A esta Y le dije ¿Qué onda? O sea ¿Cómo puedes discernir? Y me dice Algo que cambió Mi percepción Y me dice Juan Diego Tú tienes que estar consciente Cuando la palabra Es profética Y cuando la palabra Tiene un espíritu De adivinación Y entonces No era ese caso Pero sí Y lo que me estaba diciendo En otras palabras Es Tienes que aprender A discernir Cuando hay luz Y cuando hay tinieblas Ahora quiero unir Las dos historias Y llevarte al momento Donde Jesús Está siendo tentado Por el diablo Y el diablo viene Y pum Usa una Su arma ¿Verdad? Utiliza una estrategia Tal vez una estrategia Para confundir A Jesús mismo Y dice Voy a utilizar esto Que se llama Palabra de Dios Y entonces Como le dijo Hace unos momentos Que solo de la Palabra de Dios O uno puede tener Pan en la Palabra de Dios Entonces voy a utilizar Palabra de Dios Pero esa Palabra de Dios Tenía un espíritu Incorrecto Ahora Eso lo podemos ver Repetidas veces En nuestra vida Muchas veces Hacemos la cosa Correcta Con el espíritu Incorrecto Hay veces Que tú quieres Servir en la iglesia La cosa correcta Pero el espíritu Es para Que te noten Para que te Asciendan Para tener Una oportunidad Y no lo utilizas Con el espíritu De servicio Puro Pero si lo utilizas Con el espíritu De Querer un poquito Más de poder O de egoísmo Es la cosa correcta Con el espíritu Incorrecto Y muchas veces Pareciera que Podemos hacer Algo Que tal vez No es Del todo Aplaudido Pero tiene El espíritu Correcto Es por eso que Jesús siempre Estuvo Llamando la atención Siempre estuvo Intentando Resaltar Esta situación Por ejemplo Cuando dice Oración Ayuno Y dádivas Lo que dice es No lo hagan Como las personas Que quieren ser vistas Más tú Entra en tu cuarto Y cerrada la puerta Tu padre Que ve no secreto Te recompensará Y entonces Ves que Jesús Siempre está Buscando Que tú y yo Tengamos Ese filtro Para saber Si lo que estamos Haciendo Está lleno De luz O Lleno De tiniebles Quiero hacerte La pregunta ¿Será que lo que Estás haciendo Está lleno De luz? Constantemente Estás cuestionando Tu corazón Para saber Si lo que Estás haciendo Es correcto Y entonces ¿Cómo aprendemos Este discernimiento? Pues te voy a dar Un par de claves Para tener Este discernimiento Entre luz Y tinieblas Y lo primero Están en los nombres De el diablo Ahora En esta tentación Al diablo Se le nombra De dos diferentes formas Se le nombra Como diablo Y se le nombra Como satanás Ahora Quiero explicarte ¿Qué significa Diablo En el original? Diablo En el original Es Si alguien Quiere anotarlo Es acusador Falso Chisme Calumniador Y difamador Ahora Mira lo que Significa Satanás En el original Acusador Enemigo Condenador Incita A apostatar Lo voy a leer Otra vez Porque tiene que ver Mucho con el cierre De esta enseñanza Es acusador Enemigo Condenador Condena Si Quiere verte Condenado Te acusa Incita A apostatar Entonces Cuando alguien Dice Uy Lo que pasa Es que Hay tinieblas Por ahí Siento un espíritu Satánico O siento un espíritu Diabólico No necesariamente Es que alguien Te está jalando Las piernas En tu cama ¿Verdad? Y que sientes Escalofríos O no necesariamente Vas a un lugar Y ves todo Decorado De Halloween Y decís Uy Siento un espíritu Satánico Acá No necesariamente No necesariamente Es eso Pero vamos Un poquito Más profundo Y cuando alguien Dice Siento un espíritu Satánico Acá es porque Está sintiendo Que alguien Está condenando A otra persona Alguien está Usando calumnia Para hacer de menos A otra persona Cuando tú decís Siento un espíritu Diabólico Acá Tienes que entender Que estás percibiendo Una acusación falsa Estás percibiendo Chisme Y hay veces Y este puede ser Solo un pequeño paréntesis Que en las reuniones De oración Donde la gente Se junta a orar Y dice Oremos Por la hermanita Fulana de tal ¿Verdad? Y yo solo lo voy a decir Por oración Pero Si supieran Está pasando Un momento difícil Con el esposo Creo que le fue infiel Y se están separando Y empezás a utilizar Chisme En esa reunión De oración Ahí es donde Tu discernimiento Se puede prender Esas antenitas De discernimiento Y decir Tiempo Acá si hay algo Diabólico Porque es la verdad Las tinieblas Encontraron Un lugar En medio De la luz El espíritu Incorrecto En una acción Correcta Así Quiero que tú Aprendas a discernir El espíritu Incorrecto El espíritu Que no es nuestro El espíritu Que no fue dado Por Dios En cambio El espíritu Dado por Dios Es el espíritu Santo Ahora Si te das cuenta Satanás Es Condenador Y el espíritu De Dios Es abogado Defensor Y es ahí Donde todo Se amarra Y tiene sentido Tú no tienes Un espíritu De condena Pero tienes El espíritu De Dios Que aboga Que sale Por la defensa De las personas Y es por eso Que Dios Nos unge Para sanar Al que está Enfermo Para sanar Al que está Quebrantado Al corazón Para liberar El cautivo Ese es El espíritu De Dios Sobre tu vida Ahora ¿Cuáles son Estas tres Tentaciones Y cómo Las quiero Interpretar Y cómo tú Y yo Muchas veces Las vivimos Y no nos Damos cuenta Lo primero Que el diablo Le dice A Jesús Es Di Di Que estas Piedras Se conviertan En pan Recuérdate Que el espíritu De El diablo O diábolos Diábolos Es un espíritu Difamador Escuchá lo que significa Difamar Desacreditar a alguien De palabra O por escrito Publicando algo En contra Su buena opinión Y fama Ahora ¿Cuál es la tentación Acá? Que tú Utilices Tus palabras Para convertir Una cosa En otra Ahora Si tú Lees la Biblia De pasta a pasta Te das cuenta Que en nuestra boca Hay poder Está el poder De la vida Y de la muerte Así lo dicen Las escrituras Y entonces Nosotros podemos Decir algo Y lo que decimos Se convierte Por ejemplo Génesis Dios para crear Todo primero Dijo Por ejemplo Jesús con el paralítico Les dice A los que están Están cerca De él ¿Qué es más fácil Decir? Tus pecados Te son perdonados O levántate y anda ¿Qué es más fácil Decir? Porque lo que Jesús Decía Eso se convertía Lo que Dios Dijo En Génesis Eso se convirtió Y ese mismo poder Está en ti Como está en mí Lo que nosotros Decimos Es lo que sucede Lo que se convierte Lo que pasa ¿Cómo lo vemos? Te voy a contar Un ejemplo Para que puedas Dimensionar Ese poder Sobre nuestra vida Una vez Estábamos Conociendo Una persona De El sur De América De hecho Era una pareja Pero esta pareja Nos estaba contando Su historia Hasta que llegamos A un momento Donde tuvieron A su primogénito Si no estoy mal El primogénito Se llama Santiago Y si no se llama así Pues va a servir Ponerle Santiago Para ubicarte En la historia Y entonces Ella Hija de pastor Él casado Con la hija Del pastor Empezaron su ministerio Muy temprano Pero la forma En que empezaron Su ministerio Tal vez no fue La ideal Déjame decirlo así Tal vez la forma En que empezaron Su relación Y cómo Empezaron Su matrimonio No fue Lo ideal Yo no estoy Para condenar A nadie Ni hacer De menos A nadie Pero En el noviazgo Se dieron cuenta Que ella estaba Embarazada Y entonces Te imaginas Una hija De pastor Tenerle que Llevar esta noticia A su papá Que estaba esperando Un bebé De su novio Y en ese momento Todavía no habían Contraído Un matrimonio Entonces Van Se lo dicen Al papá Pasan muchas cosas En sus pensamientos En sus corazones En su relación Pero llegan A un momento Donde ella Dice Me gustaría No tener Este bebé Lo que dice Me gustaría No tener Este bebé Pasan meses Nueve meses Después Me imagino Y están En el labor De parto En el hospital Cuando ella Está dando A luz Y sale El bebé El bebé No llora Cuando el bebé No llora Entonces Los médicos Cambian su rostro Se asustan Se alarman Toman el bebé Salen corriendo Las enfermeras Siguen al doctor Te imaginas El dolor Con lo que Ella se quedó La confusión Con lo que Ella se quedó Regresa Una persona Y le dice No nos explicamos Por qué Pero su Su bebé No nació Con sus pulmones Funciona Y entonces Están intentando Revivir los pulmones Y mientras Ella está en ese cuarto Empieza a orar Empieza a pedir Al Señor Que haga un milagro Cuando el Espíritu De Dios Le recordó algo Las palabras Que ella dijo Cuando se enteró Que estaba esperando El bebé Y entonces El Espíritu Santo Se lo trajo A memoria Para que ella Con palabras Pudiera Contrarrestar Las palabras Que había dicho Cuando se enteró Y entonces Empieza a clamar El Señor Le dice Dios Perdóname Si quiero a mi bebé Si quiero a mi bebé Y estas nuevas palabras Provocaron algo ¿Por qué? Porque los doctores Regresaron En instantes Y le dijeron Sabe que no nos logramos Explicar lo que pasó Pero de un momento A otro Revivieron los pulmones De su hijo Y eso O sea Tal vez los doctores No se lo explican Pero tú y yo Sí lo podemos explicar ¿Por qué? Porque sabemos Que en nuestra boca Está el poder De la vida Y de la muerte Lo que tú dices Está lleno De un espíritu De hecho Cuando Dios Sopló en nosotros En el original Dice Neuma Este aire Que nos llena De ahí viene En neumático Este aire Del que estamos Llenos Cuando tú hablas Representas Y reflejas Si hay luz O hay tinieblas ¿Qué están diciendo Tus palabras? ¿Qué están diciendo Tus palabras Con respecto A tu ambiente de trabajo? ¿Qué están diciendo Tus palabras Con respecto Al ambiente político? Hacia tus pastores Hacia tu grupo Hacia el liderazgo Hasta Hacia esta actividad ¿Estás lleno De luz? ¿O tus palabras Reflejan lo contrario? La segunda tentación Que El diablo Le pone A Jesús Es Tírate Tírate Mira lo que dice El verso 5 Después el diablo Lo llevó a la santa ciudad Jerusalén Al punto más alto Del templo Y dijo Si eres el hijo de Dios Tírate Pues las escrituras Dicen Él ordenará Sus ángeles Que te protejan Y te sostendrán Con sus manos Para que ni siquiera Te lastimes El pie Con una Piedra Si Utilizó Un Verso Lleno De tinieblas Ahora ¿Qué es lo que está pasando acá? Voy a intentar ser breve El diablo Quería utilizar El versículo De una forma Muy Literal Y entonces Lo que hizo Fue separar El versículo Del espíritu Y al momento De separar El versículo Del espíritu Él podía Meter tinieblas Te lo voy a explicar Yo no sé Si has leído Alguna vez También el salmo Que dice Y el señor Hará mis pies Como de ciervas ¿Sí? Ciervas Lo más parecido Para nuestra imaginación Es bambi Ese venadito Entonces Que el señor Hará mis pies Sobre ciervas De hecho No sé Si tú quieres Que Dios te ande Andar O que Dios te lleve A andar En nuevas alturas Si tú lo deseas Déjame orar por ti Porque Dios hará Tus pies Como los de ciervas Ese es el espíritu Que tú estés En nuevas alturas Que te lleve De gloria En gloria El señor De un lugar A un mejor lugar Y por eso hará Tus pies Como de ciervas Eso no quiere decir Que mañana Al día siguiente Que te levantes Y levantes Las sábanas Digas Tengo los pies De un venado No va a pasar Porque no es literal Pero comprendes El espíritu De las escrituras Cuando el diablo Le está diciendo Tírate Porque mandará ángeles Lo que estaba haciendo Es Lo voy a separar Lo literal Del espíritu Para tentar ¿Cómo se mira esto? En una forma Muy ministerial Se puede ver Utilizando Versículos A conveniencia Y separarlos Del espíritu De Dios Del espíritu Que está en la Biblia Y tomar textos A conveniencia Es como que Si alguien dijera Bueno Salomón Tuvo muchas esposas Entonces Yo voy a tener Muchas esposas Hay algo roto ahí Si estás divorciando El espíritu De las palabras Ahora tal vez Tú y yo O la mayoría De los que estamos acá No tenemos una plataforma Para comunicar Predicar O transmitir Un mensaje De esa forma Pero muchas veces Divorciamos El contexto De la historia Por ejemplo Ya viste El vecino El nuevo carro Que anda Yo me imagino Yo creo Que ha de ser Porque anda En cosas Que no son Totalmente legítimas Y cometiste Un error Agarraste La historia La divorciaste De la verdad Para meter Otra historia Le quitaste El espíritu Correcto Y tal vez Ni siquiera Lo sabías Y el El simple Hecho De que no lo sepas Y te atrevas A meterle Un espíritu Diciendo Yo creo Que es ilegítimo Lo que estás haciendo Muestra Que estás llenando De tinieblas Algo que no tenías Que llenar De tinieblas Eso es difamación Eso es calumnia Déjame decirlo Un poquito más fuerte Eso es Diabólico Eso es satánico Esa no es la luz Que tú y yo Llevamos dentro Tercera tentación Le dice así Arrodillate Arrodillate Si tan solo Te arrodillas Ahora ¿Qué es lo que pasa acá? Viene el diablo Y le muestra Todo el territorio Le muestra Una recompensa Y dice Vas a tener Esta recompensa Si tan solo Te arrodillas Si tan solo Cedes Ahora Déjame llevar Esto A otro nivel De imaginación Imaginate Que durante Este 31 O primero 30 De octubre El diablo Decide aparecerse De hecho Decide aparecerse Ahí donde estás Empieza a salir Neblina En tu cuarto Una luz roja Pareciera que se abre El suelo Y sale una voz Diciendo Soy Lucifer Que se yo Y se miran Dos cachos Una cola Puntiaguda Sale el tridente Y te dice A ti Arrodillate Estoy seguro Que si el diablo Se aparece De esa forma Lo agarramos A patadas Le agarramos El tridente Y lo puyamos Con el mismo tridente Para que salga Corriendo No nos arrodillaríamos Delante Del diablo Pero recordate Lo que significa Diablo Recordate Lo que significa Satanás Acusador Falso Chisme Calumniador Difamador Satanás Es acusador Enemigo Condenador Incita A apostatar ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez Tú decís Yo nunca Nunca Me voy a rodear Ante Satanás Pero cuando empieza Chisme Alrededor Cuando empieza Calumnia Alrededor Difamación Cuando empezamos A ser de menos A alguien Empezamos a señalarlo Para ponernos En una plataforma Por arriba No es lo mismo Que arrodillarse Ante el diablo Cedes Por esa recompensa De quedar bien De verte mejor En lo práctico Cómo se mira Una vez Estábamos hablando Con el equipo De Brian Houston Quien es el pastor Principal De Gilson La iglesia Empezó en Australia Ahora ya está Alrededor del mundo Y hablando Con esas personas Y salió un tema Acerca de difamación En prensa Y redes sociales En el cual Hemos sido Víctimas Como familia Y ellos también No me quiero victimizar Pero sí quiero poner Un hecho Sí Es un hecho Estábamos hablando Acerca de eso Y él dice Que una vez Conoció a un periodista Que tenía En un pizarrón Puesto Tres historias Que pueden levantar El rating Si estamos Bajando de vistas Y entre una De esas tres historias Está Brian Houston Y la iglesia De Gilson Entonces lo que hacían Los reporteros Era cuando miraban Que las noticias No estaban fluyendo mucho No eran virales No tenían muchas vistas ¡Pum! Sacaban una Estas tres cartas ¿Por qué? Porque si yo Hago eso Entonces voy a Recuperar Voy a ser Recompensado Con vistas Likes Visitas Clicks En links Se arrodillaron Para tener Una ¿Qué? Una Recompensa Se dieron Se dieron Ante las Tinieblas Por una Recompensa Entonces las Tinieblas Se presentaron Delante de Jesús Y le dijeron Hay una recompensa Una recompensa Dulce Una recompensa Que te va a beneficiar Si tan solo Te arrodillas Y Jesús Le responde Lárgate Porque solo Al Señor Mi Dios Voy a adorar Mi deseo Es que cada vez Que las tinieblas Se presenten Así delante De ti Tú puedas Demostrar Que estás Lleno De luz Y con eso Quiero terminar Tú y yo Estamos llenos De luz ¿Cómo se mira Eso? Dicho De esta forma Y una forma Más clara Tú y yo Estamos llenos Del Espíritu Santo Y es por eso Que Jesús decía Les conviene Que yo me vaya Si yo no me voy No les puedo dejar A otro Abogado Defensor Y sabemos Que Jesús Abogó Por defensa De nosotros Derramando Su sangre En una cruz Para que tú Y yo No fuéramos Condenados Sino que Tuviéramos Vida eterna Y ese mismo Espíritu Que sigue en Jesús Que intercede Por nosotros A la diestra Del Padre Lo dejó En el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Está derramado Sobre tu vida Está sobre ti Está en ti ¿Para qué? Para que salgamos A la defensa De otras personas Y entonces Tinieblas Es condenar Pero luz Es defender A las demás Personas Y entonces Tú miras Un enfermo Y dices ¿Cómo lo puedo defender? Sánalo El Espíritu de Dios Está sobre ti Para sanar Hay luz en ti Para sanar Si miras A una persona Quebrantada De corazón Y tú dices ¿Cómo lo puedo defender? El Espíritu de Dios Está en ti Para que llegues Y traigas Esa paz A su corazón Y es por eso Que no nos podemos Quedar con los brazos Cruzados Cuando miramos Que alguien Tiene alguna necesidad Porque tú y yo Estamos llenos De luz Para abogar Y para defender A nuestro prójimo Con eso Quiero terminar Pedirle al Espíritu Santo Que te llene En este momento Estás lleno El Espíritu Santo Estás lleno De luz ¿Te parece Si oramos Para terminar? Padre Muchísimas gracias Por cada persona Que está Viendo Y escuchando Esto Señor Hoy entiendo Que hay un espíritu De tinieblas Pero hay un espíritu De luz Más fuerte Sobre nosotros El reino De luz Somos nosotros Señor Yo te pido Que el Espíritu Santo Quien aboga Quien defiende Esté sobre cada una De las personas Que tú los unjas El día de hoy Los unjas Para sanar Enfermos Para sanar Al quebrantado De corazón Para traer Libertad Al cautivo Para predicar El año agradable Para compartir Las buenas noticias En el Evangelio Son llenos En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Muchísimas gracias Nuevamente pastores Gracias Pastor Juan Gracias Pastor Asielo Mar Los amamos Gracias Por esta oportunidad Y esperemos Que este Lightfest Siga siendo De bendición Para cada uno De ustedes Dios te bendiga Bienvenidos Al evento Lightfest Para mí Es un gusto Y un privilegio Poderte acompañar En estos 5 10 minutitos Que te quiero dar Una mini enseñanza De primero Quiero agradecer A los pastores Juan y Cielo Mar Sánchez Por esta oportunidad Mi nombre es Melisa de Luna Y junto con mi esposo Juan Diego Luna Pastoreamos una red En Casa de Dios En Guatemala Amamos a las personas Y pues llevamos 6 años de casados Tenemos 4 de tener a la red Si no estoy mal O 5 No me recuerdo Pero 5 Si Son 5 años Ya 5 años Intentos Y de mucho aprendizaje Pero Lo hemos disfrutado muchísimo Y tenemos a un bebecito De un año Que ya está caminando Y pues ya Somos papás Y pues En este momento Quiero darte Un pequeño mensaje Y quiero empezar A leerte un versículo Dice así Mateo 5 15 al 16 Nueva traducción viviente Nadie enciende una lámpara Y luego la pone Debajo de una canasta En cambio La coloca En un lugar Alto Donde ilumina A todos los que están En la casa Aquí está Jesús Hablando Y me encanta Que dice Donde ilumina A todos los que están En la casa Hace énfasis En la casa Entonces quiero hacerte Una pregunta Rapidito Si yo Le fuera a preguntar A las personas Con los que vivís Tal vez son tus papás Tal vez es un tío Un primo Tal vez Vivís con Un tu amigo Una tu amiga Que se yo Que me pudieran decir Ellos de ti Sigue diciendo 16 De la misma manera Dejen que sus buenas acciones Brillen a la vista De todos Dice De la misma manera Dejen que sus buenas acciones Brillen a la vista De todos Para que todos Alaben a su Padre Celestial Que tus buenas acciones Brillen delante de todos No que tú le digas A la gente Tus buenas acciones Eso es completamente distinto Tus acciones Lo que tú haces Cuando tal vez Nadie te está viendo Pero en realidad Tal vez gente Sí te está viendo Esas acciones Que hablen de la persona Que tú sos Entonces cuando Vemos en la Biblia Cuando Jesús habla Acerca de la luz Es De que brilles Con tus acciones Tenemos un amigo Muy cercano a nosotros Con Jan Diego Es un empresario Muy 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 próspero Y tuvo la oportunidad De ir a una De las mejores De hecho A la mejor O una De las mejores Universidades De Guatemala A hablar sobre Emprendimiento Entonces se paró En el auditorio Le dieron unos minutos Para presentar Lo que él ha logrado A lo largo de este tiempo Con su empresa Y con sus demás Emprendimientos Y pues Habla de cómo lo hizo De qué ha logrado Y termina su presentación Y antes de cerrar O con el cierre Dice Y todo esto Lo he hecho Gracias a Dios Y termina Las gracias Entrega el micrófono Cuando de repente Una persona Que estaba Dentro de las personas Que estaban en el auditorio Que escuchó Su charla O su conferencia Se acerca Hacia él Y le dice Miren Lo felicito Por todo lo que ha logrado Usted es un genio Que se yo Admira sus características Y todo lo que hizo Y lo que ha logrado Y le dice Mire Solo tengo un Tengo un problema Con lo que dijo Al final No diga que es Gracias a Dios Es gracias a su esfuerzo Y su trabajo Y viene Y este amigo nuestro De hecho los dos Son nuestros amigos Pero le dice Le dice A él Déjame comprobarte Lo que tienes que hacer Este fin de semana Quiero invitarte A un encuentro Y así lo pescó Y le dice Que pues no tenía Mucho que hacer Y dijo Déjame demostrártelo Este fin de semana Entonces él se va Este fin de semana A ese encuentro Sin saber que Es mucho que esperar Solo Él estaba emocionado Que Esta persona Le iba a comprobar Que sí fue Gracias a Dios Y esta persona Que también es Uno de nuestros amigos Hoy por hoy Le da muchas gracias A esta persona Que le presentó A Jesús Pero lo hizo Por sus acciones Entonces ¿Qué te quiero decir Con este pequeño Y corto mensaje Que dice Te puede quedar algo Es ¿Cómo están tus acciones? ¿Cómo estás trabajando Si ya sos una persona Que trabaja? ¿Será que Sobresalís en tu trabajo? ¿O sos del mediocre? ¿O sos del promedio? ¿Que se van súper temprano? ¿Será que Entregadas cosas a tiempo? ¿Cómo las estás entregando? ¿Si estás en el colegio? ¿Será que Sos alguien destacado? ¿O sos destacado Porque molestan? O no sé O tal vez Pasas desapercibido ¿Cómo sos En tus Con tus amistades? ¿Cómo sos En algún deporte? ¿Será que Estás siendo destacado? Porque te quiero decir algo La Biblia Sí nos enseña A que hagamos bien las cosas Y hay un propósito Es justo lo que dice Este nuestro amigo Federico Es para que en el momento Que Gente vea lo bien Que estás haciendo las cosas Que quieran imitarte Que te admiren Que te sigan Es para que en ese momento Tú les presentes a Jesús Así que termino Con esta pregunta ¿Cómo están Tus acciones? Espero que Dios Te hable Que pueda ser mejor Cada día Porque déjame decirte Que todos los días Tenemos la oportunidad De ser mejores En lo que hacemos Así que Dios te bendiga Te mando un fuerte abrazo Y saludos desde Guatemala La banda más influyente De nuestro país Han sido ganador De premios Pepsi Music Viva Rock Latino Premios Águila Pleasant Award Premios Arpa Y llegan para compartir Con nosotros En la fiesta de luz Más importante Con nosotros Javier Vang Bueno, somos la gente Yaciel Vang Desde Venezuela Y para nosotros Es un placer Compartir este tiempo Con ustedes Estamos desde casa Súper contentos Y emocionados Antes de arrancar Quiero presentarles A los chicos En la trompeta Tenemos a Deiker Vegas En la batería Tenemos a Jason Briseño En los pianos Tenemos al maestro Jesús Bolívar En el bajo Tenemos a César Camejo En la guitarra Tenemos a Kevin Torrealba Y aquí su servidor Moisés Erez Esperamos que disfrute Este tiempo Porque lo estamos haciendo Con muchísimo amor Para ustedes Yaciel Vang Desde Venezuela Dios nos amó Antes de nacer Él nos ama No por lo que hacemos Sino por lo que somos Y sabes que Nosotros decidimos Amarlo Más allá de un resultado Decidimos creer En él Por encima De cualquier circunstancia Esta canción se llama Crea en ti Voy a hacer un break En esta guerra Para darle chance Al amor Un amor que brilla Como estrella Y también espanta Y también espanta El dolor Yo soy el pan Están lo han batido Y confundido Sin embargo La esperanza En mi pecho Ha florecido He ganado He perdido Pero aún Escucho al oído Tu voz que hasta hoy Me ha mantenido Creo en ti Mi Dios de amor Eres tú Mi bendición Solo tuya Es mi canción Mulero reggae de amor Viaje en sueños viejos y desgastados Sueños de niño Del pasado Va desapareciendo Todo, todo, todo el miedo Creo que tu gloria puede más Tú haces No haces ni imposible A mis ojos Puedes abrir las puertas Con caldados Y cerrojos Puedes hacer flores Serre En lindos Geráneos rojos En un desierto En un desierto Se comprimo Y solo Creo en ti Mi Dios de amor Eres tú Mi bendición Solo tuya Es mi canción Mulero reggae de amor Creo en ti Mi Dios de amor Eres tú Mi bendición Solo tuya Es mi canción Mulero reggae de amor Gracias por escuchar esta canción Ustedes para nosotros son importantes Pero más importantes son para Dios Estar feliz en medio de una prueba Es para valiente Por eso Santiago dice Que estemos gozosos En medio de la dificultad Y sabe que Nosotros hemos decidido Sonreír en el problema Pero no con nuestras fuerzas Sino con las fuerzas De Dios Esta canción se llama Es tu fuerza Todo el mundo feliz Todo el mundo feliz Y en mi vida No gobiernan los problemas Aunque a veces Aunque a veces esté sin fuerza Nunca muere mi pasión Si me caigo Con la misma me levanto Sacudo el polvo de mi ropa Y escribo una canción Es tu fuerza Mi vida libertad Es tu fuerza Mi ansia y respirar Es tu fuerza La que nunca me deja desmayar Siempre he escuchado calma y tiempo buena cara Jesús es mi pastor Y el jamás me desampara Estás pendiente a mi gente Que esta es la receta Si estás en Cristo Los problemas te respetan Mira lo que pasa Cuando reina la alegría Aunque yo abandono Siempre no me borra la sonrisa Sigo avanzando Y mis pasos No detengo chupa El hambre Me camina Y tú Jesús Eres mi aliento Pero qué bueno es el tesor 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 Bueno que se vaya toda tristeza Porque aquí reina la alegría ¡Apolle! 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 Pero qué bueno es el tesor Pero qué bueno es el tesor Pero qué bueno es el tesor Venga lo que pasa Reina la alegría Llueva o temble No me borra la sonrisa Sigo avanzando Y mis pasos No detengo chupa ¡Apolle! 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 Fueron dos días llenos de mucha emoción Alegría, gozo, música y palabra de vida Para que tú seas diferente No puedes seguir siendo el mismo Claro que sí Por eso es que allí donde estás joven Tú que nos ves Quiero invitarte a que puedas prestar atención Que puedas venir acá Que puedas unirte Que coloques tu mano Y en este momento queremos orar Por los jóvenes de nuestro país Queremos orar por todos los jóvenes A nivel mundial Sea de donde sea que tú nos ves Te invitamos ahí Que puedas cerrar tus ojos Que puedas orar con nosotros En este cierre Padre te damos las gracias Señor Bendecimos tu santo nombre mi Dios Y te damos la gloria y la honra a ti Señor Por lo que ha sido life Señor Padre oro en este momento Por todos los jóvenes Por todos los prejuveniles Señor Que nos han visto Señor Que tú a través de cada palabra Y de cada mensaje Señor Hayas podido transformar sus vidas Señor Padre oramos por una juventud Señor En nuestro país que se levante Señor Que esta generación de relevo Señor Pueda ser la generación que cambie Nuestro país mi Dios amado Padre creemos Señor Porque la juventud te conozca Cada día más Señor Y se levante una generación Que pueda servirte Señor Que te ame Señor Que te sirva Señor Y que te honra en todo momento Señor Que cada vez esté más afianzada a ti Señor A tu palabra Señor Creemos totalmente Señor Que tú tienes el control De toda la juventud de nuestro país Mi Dios amado Es por eso que te agradecemos Te damos gloria Te damos la honra mi Dios amado Y creeremos Señor Que durante los próximos años Señor Seguiremos viendo tu gloria mi Dios Y que el próximo Life Fest Señor Será aún más de gran bendición Y aún más se sumarán Muchísimos jóvenes A nivel regional Nacional E internacional Gracias te damos a ti Señor Te damos gloria Y te damos honra En el nombre poderoso de Jesús Amén Muchísimas gracias Por haberte conectado con nosotros Durante estos dos días De verdad que estamos felices De que tú pudiste ser parte De Life Fest Así que en la próxima oportunidad Te esperamos Que va a ser de gran bendición ¡Suscríbete al canal!